Buenos días a todos y todas. Hoy es martes 27 de octubre de 2020 y os damos la bienvenida a estas jornadas sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, el PENIEC. A lo largo de dos horas y media vamos a conocer buenas prácticas, trataremos de establecer nexos de unión con el futuro Plan de Recuperación para Europa. Hay que decir que estas jornadas se enmarcan dentro del proyecto Life Plan Up, que promueve el desarrollo de planes de energía y clima en cinco países de la Unión Europea. Uno de ellos es España. Mi nombre es Diego Chueca y voy a ser la persona que conduzca estas dos sesiones junto con el equipo de CODES, Mónica Vidal, Cristian Quílez y demás compañeros. Y entre todas vamos a tratar de conseguir que sean unas jornadas provechosas y amenas. Las dos jornadas, 27 hoy y 28 mañana, van a tener un nexo común, que son las buenas prácticas, el PENIEC y el Plan de Recuperación para Europa. Pero en su desarrollo van a tener pequeñas variaciones en el formato de participación que iréis viendo poco a poco, os las iremos contando. En el día de hoy vamos a escuchar intervenciones, principalmente institucionales, centradas en el PENIEC, en sus diferentes ámbitos. Al final de la jornada reservaremos algo más de media hora para trasladar a los ponentes las preguntas que todos los participantes, vosotros y vosotras, nos podéis hacer llegar a través del chat. Por lo tanto, primera vía de comunicación entre el grupo y las personas que van a intervenir es el chat. A lo largo de toda la sesión os podéis mandar preguntas que nosotros iremos agrupando y trasladaremos al final a los ponentes. Por lo tanto, para ello, ya sabéis, buscamos el icono con forma de cómic que tenemos en la parte inferior de la pantalla, pone chatear. Y muy importante, escribir la pregunta indicando a quién va dirigida. Que nos podéis decir, mi pregunta va dirigida a David, a Víctor Viñual, perdón, a Ancho Nolave, a quien sea, y a partir de ahí la pregunta. Nosotros nos ayudará luego a trabajar con ella. Pero, como queremos que esta sesión sea un diálogo vivo, a pesar de las distancias y las cámaras, vamos a introducir un elemento más. Vamos a tratar de elaborar una nube de palabras con las impresiones que os vaya generando esta sesión. Bueno, lo haréis vosotros y vosotras a través del móvil o el ordenador. Y para ello tenéis que acceder a una web que es menti.com, www.menti.com. Simplemente tenéis que entrar en esa web desde el navegador del ordenador o del móvil e introducir un código. Un código que es un número que os vamos a ir repitiendo periódicamente, que es el 4799-054. Os voy a compartir pantalla. Para que podáis ver. Esta es la página web en la que vosotros podéis entrar. No hay que descargar nada, no hay que hacer nada especial. Simplemente entramos a menti.com y apuntamos ese código. 4799-054. ¿Qué es lo que queremos conseguir con ello? Bueno, cuando vosotros accedáis a esa web, se abrirá una pantalla con varias casillas en las que podéis escribir una palabra, dos o tres como máximo, en cada casilla una palabra, dos o tres, que recoja las oportunidades generadas por el PENIEC. ¿Qué es lo que entendéis vosotros? Vamos a ir oyendo hablar a muchos ponentes y nos queremos ir que a la vez vayáis procesando y que nos digáis oportunidades generadas por el PENIEC. Escribís las palabras, le podéis dar validar y podéis mandar cuantas respuestas queráis. No le deis a siguiente pregunta, simplemente le deis a validar y entonces se os abrirá, se os refrescará de nuevo el menú. De esa forma, nosotros iremos montando una nube de palabras con todas aquellas aportaciones. Oportunidades que genera el PENIEC, bueno, pues de todo lo que nos cuenten los ponentes y las ponentes, qué oportunidades pueden surgir en diferentes sectores, qué nuevos campos hablen con el PENIEC, qué deberíamos aprovechar o explorar a través del PENIEC y el Plan de Recuperación de Europa. Así que todo esto, menti.com al código 4799-054. Parece que esté anunciando algo de la tele, pero no es así, esto es para recoger todas vuestras aportaciones. Y arrancamos ya directamente con Miriam Vicente Marcos, empezamos las ponencias, empezamos con Miriam Vicente Marcos de Carbon Market Watch, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la incidencia política y está especializada en la tarificación del carbono. Miriam nos va a explicar en sus diez minutos que tiene, cómo son los PENIEC de otros países y su vinculación con el Pacto Verde Europeo. Así que Miriam, cuando quieras, muy bien, ya te tenemos por ahí en pantalla, que cuando quieras te escuchamos y empezamos. Gracias. No te oímos todavía, Miriam. ¿Veis? Ahora perfectamente. Perfecto. Adelante. Gracias, Diego. Perfecto. Pues mi nombre, como ha dicho Diego, es Miriam, trabajo para la organización Carbon Market Watch y somos los coordinadores del proyecto Plana. En este proyecto trabajamos con otras ONGs a nivel europeo y a nivel nacional. En el caso de España, trabajamos con ECODES y hemos ido haciendo un seguimiento de los planes nacionales integrados desde los borradores hasta ya casi su implementación que está prevista dentro de poquitos meses. Y bueno, desde esta perspectiva dual, europea y nacional, hoy hablaremos de los planes nacionales y de su vinculación con el Pacto Verde Europeo. Pero bueno, antes de adentrarnos en ello, me gustaría brevemente hablar del proyecto en sí mismo, brevemente, que está financiado por el programa Live Action y como he mencionado, hemos ido siguiendo el desarrollo de los planes nacionales y más concretamente en cinco estados miembros entre los que se encuentra España, Italia, Polonia, Reumanía y Hungría. Y lo hemos hecho con organizaciones, como digo, que trabajan a nivel nacional con el objetivo de apoyar la rápida decarbonización de Europa. Nos centramos en el proyecto en tres sectores principales que son el transporte, la construcción y la agricultura, que son los sectores del reglamento de reparto del esfuerzo en los que se basa el plan nacional y que además se encuentran entre los sectores más contaminantes. Los objetivos de nuestro proyecto son tres principalmente. Uno es contribuir, como digo, a esa rápida decarbonización de Europa y para ello identificamos durante el tiempo que llevamos de proyecto buenas prácticas. Estas son políticas y medidas que se realizan o que salen a nivel nacional. Y hoy no hablaré mucho de estas buenas prácticas, pero uno de los elementos que tuvimos en cuenta es cómo de replicables son estas buenas prácticas. Y si es algo que os interesa, podéis siempre visitar la página web. Hay un mapa interactivo donde podéis hacer clic en el país y veréis cuáles son los tipos de proyectos que hay en otros países. Otro de nuestros objetivos, como digo, es la participación pública, fomentar esa participación pública, que sean las autoridades locales, regionales, que la sociedad civil sea parte del desarrollo y también de la implementación de los planes de energía, de integrados de energía y clima. Y por último, nos gustaría que se supiese más sobre los beneficios socioeconómicos que tienen las acciones de mitigación del clima. En este sentido, aquí fue cuando nosotros nos centramos en la evaluación, en el análisis de los planes nacionales integrados y hemos mirado cuál es la ambición que tienen y si las medidas que se detallan en esos planes son suficientes para alcanzar los objetivos climáticos para 2030. Y bueno, dice, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál es el contexto en el que se encuentran los planes? ¿Cuál es el contexto europeo? Y bueno, ¿cómo podemos integrar los planes en ese nuevo contexto? Para ello, bueno, menciono el Pacto Verde Europeo, por supuesto, porque es el plan integral que presentó la Comisión Europea el pasado diciembre, en 2019, a finales de año. Y es la hoja de ruta para transformar la sociedad y la economía, hacer una economía verde. El objetivo principal, como sabemos, es que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050. Y para ello, el Pacto Verde no solo se centra en políticas que tienen que ver con el clima, sino también lo hace con políticas sobre medioambiente, energía, transporte, industria, agricultura, finanzas, etcétera. La lista es larga. Y, como digo, aunque abarca muchas áreas, hoy me gustaría centrarme en el aspecto climático. Y para ello, bueno, tengo que mencionar, por supuesto, la Ley Europea del Clima, que es la herramienta principal, una de las herramientas más importantes de la acción climática en Europa. Esta ley ya ha sido respaldada por el Consejo Europeo y está en la actualidad en negociaciones. El segundo elemento del Pacto Verde es, y que se desarrolló de forma paralela, es el impacto del objetivo climático. Para alcanzar esa neutralidad de la que hablábamos en 2050, necesitamos aumentar el objetivo en 2030. Y la Comisión recomendó que se aumentase su objetivo en un 55%. En esta propuesta se centraron más en la gestión de los bosques y en el régimen comunitario del comercio de derechos de emisión. Y más recientemente, incluso, el Parlamento Europeo propuso, pidió que esa reducción de las emisiones fuese del 60% para 2030. Sin embargo, sabemos que solo con el 65% llegaríamos, cumpliríamos con el pacto del Acuerdo de París. y, bueno, cambiar, lo importante aquí es que cambiar el objetivo significa cambiar la legislación existente. La Comisión se espera que lance un proyecto, el Plan de Trabajo para 2021, donde se les dará más sobre cuál es la legislación que va a tener que editarse, que va a tener que cambiar, y cuál es la legislación, no solo la que se va a revisar, sino también qué va a ser nueva. Una de las nuevas legislaciones que se ven ahora mismo más plausibles es el mecanismo de ajuste de emisiones de carbono en frontera. Pero, bueno, ¿dónde están los planes nacionales en todo esto? Ya que, como sabemos, su proceso empezó mucho antes de que a nivel europeo se dieran todas estas medidas y todos estos planes. Como sabemos, comenzó en diciembre de 2018, cuando se presentaron los borradores de los planes y no fue hasta junio cuando la Comisión Europea hizo las recomendaciones que los países adoptaron, presentaron sus planes integrados, finales, nacionales, finales, entre diciembre y abril de 2020. El pasado de septiembre, la Comisión Europea presentó su análisis, analizó los planes de forma general y hace un par de semanas, en octubre, hizo una evaluación más detallada de los planes por país. Siguiendo la cronología, sabemos que, como he dicho antes, en 2021 será cuando se implementen los planes, finalmente, y en 2023 es cuando se espera que se haga esta primera revisión de los planes. Como he dicho antes, nuestro proyecto analizó los borradores y también los planes definitivos. Y no voy a entrar mucho en los detalles concretos, porque no tenemos mucho tiempo hoy, pero me gustaría recalcar un par de cosas. Una de ellas es que la mayoría de las recomendaciones de la Comisión no fueron escuchadas por los países, por los Estados miembros. La Comisión Europea pidió que se aumentase la ambición en renovables de eficiencia energética y, aunque sí hubo modificaciones, se quedaron cortas. Estas modificaciones no llegaron a la ambición que la Comisión pedía y que, bueno, al fin y al cabo cumple con las contribuciones climáticas del país. Como he dicho antes, nosotros nos centramos en tres sectores principales, que son el transporte, la construcción y la agricultura. Cuando analizamos el transporte, vimos que, bueno, en primer lugar, el transporte es uno de los responsables de la mayoría de emisiones en los países que analizamos, por lo tanto, que tiene un papel crucial. Y sí que había medidas bastante positivas, por ejemplo, la modernización del sector perroviario ha sido algo que muchos países han incluido y que es algo muy positivo, que va a afectar de manera muy positiva a los resultados. Pero, sin embargo, en el tema combustibles, hay algunos países que incluyen biocombustibles avanzados, los cuales no son muy sostenibles y, además, bueno, aparecen, como digo, en el sector de la construcción, la eficiencia energética es la medida por excelencia, junto a algunos programas de energía renovable. De nuevo, muy positivo, pero no llegan al objetivo marcado. Y, por último, la agricultura, que decimos que es el lugar olvidado de estos planes porque hay muy pocas propuestas que abordan el potencial que tiene el sector para reducir las emisiones y, cuando lo hacen, las medidas que aparecen hacen referencia a la política agrícola común. Y, por último, otro de los elementos que analizamos cuando miramos estos planes es la participación pública. No voy a entrar en muchos detalles en este tema porque mi compañero David hablará más. Cada país es totalmente distinto. Pero, bueno, se puede hacer una generalización aquí que es que definitivamente no se ha incluido, no ha sido un proceso muy inclusivo con la sociedad civil y las autoridades locales y regionales. Y, al fin y al cabo, creo que esto es algo que es muy importante porque la lucha contra el cambio climático es algo que al final nos afecta a todos y debemos ser partícipos activos de las decisiones que se toman al respecto. Y, bueno, para concluir, decir que sí, efectivamente, como he dicho, los planes presentan mejoras en comparación con sus borradores, está claro, pero, sin embargo, no están a la altura de las circunstancias de lo que se necesita para abordar la crisis climática y, en general, hay una ausencia de admisión. Y mi segundo punto aquí es que, como he mostrado en diapositivas anteriores, contando todos los planes de los 27 Estados miembros, no se llegaría al objetivo climático. Solo llegaríamos a ese 41% y eso sería el mejor de los casos si todas las medidas que se toman tienen todo lo necesario para llegar a los objetivos que se plantearon en los 27 países. Y, de nuevo, como digo, solo llegaríamos al 41%, no llegaríamos al 55% que la Comisión está sugiriendo en este momento y, por supuesto, menos aún a ese 65% que necesitamos para estar por debajo del 1,5%. Y, bueno, mi último punto aquí es que los planes deben revisarse. Y no solo, como digo, porque no alcanzan el objetivo climático, no solo para cumplir con ese objetivo climático, sino también porque tienen un gran potencial para contribuir a la recuperación del COVID-19. La pandemia ha tenido consecuencias, era algo inesperado de nuevo, sin precedentes, pero ha tenido consecuencias en la salud y la economía. Y los planes pueden asegurar, estos planes pueden asegurar inversiones. Y no solo asegurar inversiones, sino que salgamos fortalecidos de esta situación y asegurar que la recuperación sea una recuperación limpia y sostenible. Y, bueno, dicho esto, despido. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Ha sido un tosumen. Bueno, vamos avanzando, pero como se decía en el colegio, parece ser que necesitamos mejorar, ¿no? O sea, que nos falta todavía ese camino para ser un poco más ambiciosos climáticamente. Bueno, vamos a ver, nos quedamos con este arranque, esta visión general de Miriam. Continuamos con David Donerer, que viene representando a Energy Cities y el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Son dos agrupaciones de ciudades que engloban a miles de ciudades en todo el mundo para trabajar por la transición energética. Principalmente, nos va a explicar las conexiones entre los PENIEC y el Pacto de Alcaldes. Así que, bueno, vamos a ver si de esta forma podemos conseguir mejorar un poco. David, te escuchamos cuando quieras. Sí, gracias, Diego. Pues, voy a poner mi presentación. Vale, pues, me llamo David Donerer y trabajo para Energy Cities, que forma parte del proyecto Life Plan Up y también trabajo para la oficina del Pacto de los Alcaldes. y hoy voy a hablar sobre las perspectivas multinivel y de gobernanza en el marco de los PNIEC. Pues, de primero, una constitución de la situación actual en que se refiere a la gobernanza multinivel en los PNIEC se hace en dos formas principales. De primero, hay el diálogo multinivel energía y clima con todas partes interesadas y el público que la comisión recomienda a los Estados miembros a poner en sus planes. Y en esos diálogos normalmente se deberían discutir los escenarios diferentes hacia una economía baja en carbón, pero desafortunadamente no es obligatorio discutir los PNIEC en esos diálogos. Y de segundo, hay también las interacciones entre la comisión y los Estados miembros para afinar a los PNIEC. Y ese proceso incluye las reuniones del grupo de trabajo entre la comisión y los Estados miembros y también las recomendaciones emitidas por la comisión. Pero, últimamente, ¿qué falta? Es una tercera forma que reúne de manera sistemática los municipios, las autoridades locales y el nivel nacional y los PNIEC a través del Pacto de los Alcaldes. ¿Y por qué se debe enlazar el Pacto de los Alcaldes con los PNIEC? Hay múltiples razones. De primero, el Pacto de los Alcaldes es una iniciativa clave donde municipios se comprometen voluntariamente para cumplir los objetivos europeos. Y también esa iniciativa no solamente incluye los municipios, pero también a provincias, regiones y ministerios para apoyar a los municipios. Y los municipios del Pacto también trasladan su compromiso político en planos de acción concretos que cumplen tanto la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esos planes se llaman los CECAPs. y los CECAPs constituyen documentos robustos y estratégicos que son verificados de forma independiente por la Comisión. Y en España es una iniciativa muy clave porque casi 3.000 municipios se han unido al Pacto que cubren una población de casi 37 millones de gente. y pues ¿qué está incluido en los CECAPs del Pacto de los Alcaldes que puede ser relevante para los PNEC? Pues de primero los CECAPs del Pacto de los Alcaldes constituyen planos transversales que incluyen por ejemplo una evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad al cambio climático. También incluyen los sectores claves la construcción el transporte la agricultura el alumbrado público y la generación de energía local. También incluyen una lista de acciones concretas para la mitigación climática y adaptación para reducir la pobreza energética y para ilustrar las necesidades de inversión de los municipios. Y pues esas dimensiones transversales de los CECAPs pueden dar opciones para interconectarse mejor los CECAPs y los PNEC. ¿Y de qué manera se puede hacer eso? Por ejemplo los CECAPs del Pacto de los Alcaldes pueden informar a los objetivos nacionales por ejemplo con la reducción de emisiones aumentación de las energías renovables y la eficiencia energética. También esos planes locales pueden contribuir a la seguridad energética a través de una generación de energía local más importante. Y también pueden informar a las políticas nacionales en los sectores claves que yo había mencionado como por ejemplo la construcción, el transporte, la agricultura, etc. Y también en el punto de adaptación a esos planes porque incluyen las evaluaciones del riesgo y de la volumilidad se pueden informar a la estrategia nacional de adaptación que también forma parte de los PNEC y con sus necesidades de inversión pueden contribuir a inversiones más específicas a nivel nacional para la transición energética que también incluyen los C-CAPS de los municipios. Y pues entonces de la parte de Energy Cities y de la oficina del pacto de los alcaldes hemos analizado la inclusión del pacto y de los C-CAPS en los PNEC borrados y definitivos y hemos encontrado que 10 estados miembros lo mencionas en su PIEC desafortunadamente España no está incluido pero en los 10 estados miembros que incluyen el pacto de los alcaldes y los C-CAPS esas menciones se centraron en tres formas principales de primero la contribución de los municipios del pacto a los objetivos nacionales segundamente la necesidad de proporcionar más asistencia técnica y financiera a los municipios del pacto y terceramente la necesidad de motivar y alentar a los municipios del pacto para que ellos asuman una responsabilidad y papel más grande en la transición energética y un ejemplo concreto se encuentra en Italia donde el gobierno ha creado una oficina técnica permanente el observatorio PNEC para no solamente reunir todas partes interesadas incluye el pacto de los alcaldes en Italia para acordar ajustes al PNEC pero también para utilizar de manera más importante el potencial de los C-CAPS en Italia y el ejemplo de Italia es interesante para España porque en Italia también el pacto de los alcaldes reúne miles de municipios y cubre una parte importante de la población del país David nos quedarían tres minutos porque te puedes organizar pues es mi slide final para entonces ilustrar algunas recomendaciones para una inclusión mejor del pacto en los PNEC pues primeramente podemos construir sobre las buenas prácticas existentes para interconectar los planes nacionales a los PNEC como por ejemplo en Italia con una creación de una nueva oficina podemos también utilizar los C-CAPS como brújula para que las políticas nacionales sean más orientadas a las necesidades de los municipios y también podemos hacer un trabajo de analizar más profundamente cómo los municipios del pacto pueden contribuir a todas las dimensiones de los PNEC y cómo pueden apoyar a los estados miembros para implementar los objetivos más altos para 2030 y también para la neutralidad climática en 2050 o más tarde y por fin un futuro estado del pacto de los alcaldes a partir de 2021 puede también proporcionar más indicaciones cómo el pacto puede contribuir a la implementación y actualización de los planes pues eso es todo de mi lado gracias perfecto David tu español maravilloso y tu puntualidad bueno rigurosa muchísimas gracias David agradecemos tu exposición os recordamos que seguimos con el mente abierto porque veáis porque os hagáis el video os he dicho que íbamos a hacer os voy a compartir muy brevemente una pantalla para que veáis cómo se va construyendo esta nube de palabras vais a ver ahora se va a aparecer yo creo que lo veis no lo veis no lo estáis viendo verdad sí sí perdón se está viendo se está viendo en esa pantalla bueno pues estas son las las palabras que han ido surgiendo esas oportunidades que genera el PENIEC están ponderadas en función del número de repeticiones bueno pues entonces las que están más resaltadas son las que han aparecido más más veces simplemente esto lo vamos a ir generando a través de la sesión y recordar que a través de las preguntas y respuestas nos podéis ir enviando aquellas que consideréis entramos en el en el en el plato fuerte digamos de la es una jornada dedicada a los PENIEC y Anshon Olave que ha coordinado el equipo multidisciplinar que ha elaborado el PENIEC bueno suponemos que tiene muchas cosas que contarnos en esta sesión le hemos dado más tiempo que al resto de participantes entonces bueno estamos ansiosos hemos oído hablar ya de los PENIEC Anshon esperamos todas tus indicaciones para saber exactamente en qué consisten y cómo nos pueden ayudar a mejorar así que cuando quieras Anshon no perdemos más tiempo adelante bueno muchas gracias antes que nada agradecer a ECODES esta oportunidad para explicar una vez más el Plan Nacional Integral Energía y Clima de nuestro país de España 2021-2030 y bueno en 30 minutos trataré de dar una visión de conjunto sobre todo creo que lo más importante son los grandes mensajes los elementos estratégicos de cómo se concibió y qué es lo que se perseguía y se persigue con el Plan Nacional en primer lugar como ya se ha mencionado brevemente recordar que la iniciativa de nuestro plan forma parte de un contexto europeo en el que por parte de la Unión Europea hay una gran ambición tanto en el ámbito climático como en el de la transformación o transición energética se ha mencionado el Pacto Verde Europeo y es muy importante recordar que es el Acuerdo de París el diríamos la luz el faro en el que enmarcamos la elaboración de los diferentes planes nacionales por parte de los 27 Estados miembros en el caso concreto de nuestro país cuando el primer gobierno de Pedro Sánchez entra en escena en junio del 2018 el plan empieza a prepararse el borrador del PENIEC en julio del 2018 es decir apenas unas semanas después empezamos a trabajar yo como efectivamente ha comentado Diego pues tuve el honor de ser junto con Sara Gessen los directores y coordinadores del equipo que preparó el equipo multidisciplinar que preparó el borrador y después el plan y importante decir también a nivel preliminar que el PENIEC formaba y forma parte de un marco estratégico sobre energía y clima más amplio con el que el gobierno de España pretendía y pretende transformar darle la vuelta diríamos si me permitís la expresión como un calcetín a las políticas energéticas y climáticas de nuestro país recordar brevemente que cuando nos incorporamos en julio julio del 2018 a las tareas de gobierno el año anterior 2017 España había sido el país en el que más habían aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la OCDE aproximadamente un 4% anual respecto al 2016 es decir veníamos de una situación en la que efectivamente las políticas climáticas y de transición energética habían tenido una relevancia diríamos que mínima desde el minuto 1 el enfoque estratégico central del PENIEC y esto quiero que quede muy claro siempre fue situar a nuestro país en la senda de la neutralidad climática en 2050 esa fue la estrella polar que guió principal la elaboración del PENIEC desde el minuto 1 es decir si queríamos llegar a una neutralidad climática que en términos prácticos significa mitigar al menos un 90% las emisiones en el año 2050 las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero respecto al año de referencia 1990 si queríamos llegar al menos 90 tener en cuenta que partíamos cuando empezamos a hacer el PENIEC del más 18% en nuestro país es decir había que hacer una transformación desde el más 18% de emisiones respecto al año de referencia al menos 90 en tres décadas con lo cual había que ser sí o sí extraordinariamente ambicioso en la mitigación de visiones si efectivamente queríamos que en 2030 la trayectoria de las emisiones de España estuviese en una buena dirección para alcanzar esa neutralidad climática en 2050 esto es muy importante entender porque efectivamente esto fue un ejercicio de planificación estratégica de obligado cumplimiento respecto al objetivo final es decir nosotros sabíamos dónde queríamos llegar y a partir de ahí la labor de planificaciones cuál es el camino que la modelización energética y todos trabajamos con siete modelos diferentes nos permite de manera más coste eficiente al conjunto del sistema energético español llegar a 2030 a una mitigación que establecimos de obligado cumplimiento como mínimo del menos 20% respecto al año de referencia 1990 tener en cuenta que veníamos del más 18 con lo cual en apenas una década poco más que una década había que pasar del más 18 al menos 20 eso en términos concretos significa retirar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero del sistema energético económico de España es decir estamos estamos hablando de una ambición de descarbonización realmente muy importante como decía el PENIEC era una pieza clave absolutamente central dentro de un marco estratégico que incluía otros elementos que los menciono brevemente para entender la visión diríamos de conjunto con la que el gobierno planteaba esta transformación sistémica del sistema energético de España y por tanto de su responsabilidad climática el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que como ya sabéis está actualmente en el congreso en debate y que esperemos que en próximos meses salga aprobado por una gran mayoría si no total unanimidad que ya sabemos que no pero si una gran unanimidad la estrategia de descarbonización a largo plazo 2050 es muy importante entender estos dos documentos realmente son como me gusta decir como las dos ruedas de la misma bicicleta el PENIE se centra en el medio plazo de 2030 y se complementa con una estrategia que también ya se ha planteado ya se ha publicado que es la descarbonización a largo plazo a 2050 es decir son dos documentos que se complementan perfectamente un tercer elemento que quiero comentar o sea mencionar es el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático que también se ha planteado y ya se ha aprobado por parte del gobierno y finalmente la estrategia de transición justa esos cuatro más el PENIEC cinco tenemos cinco documentos que abordan de manera sistémica la transformación del marco del modelo energético que tenemos en nuestro país y encaminamos a la economía de España hacia una neutralidad climática en 2050 insisto está entonces el núcleo desde el cual se concibe la planificación estratégica es tenemos que llegar como mínimo al menos 20% en mitigación de emisiones en 2030 y respecto a esa diríamos centro o piedra fundamental es como se construye la arquitectura esto entonces esto es muy importante porque va a obligar efectivamente a que la modelización que vamos haciendo del sistema energético de España realmente sacar una de cada tres toneladas de gases de efecto hibernadero de todo el sistema es decir incluyendo el transporte la edificación la industria la agricultura por supuesto el sector eléctrico etcétera obliga a hacer una transformación muy importante en apenas esos 10 años del plan en ese sentido como decía como decía supone y esto voy a insistir varias veces porque ha habido una cierta confusión respecto a la ambición climática del PENIEC de hecho nuestra primera ponente también ha hecho una intervención claro hablaba en general de cinco países pero voy a insistir en la ambición climática de España porque el menos 23% que finalmente es el resultado que se obtiene con las medidas del PENIEC respecto al año 1990 significa en términos proporcionales es decir partiendo de donde nosotros partimos que no es del mismo lugar que parte el conjunto de la Unión Europea porque en 2018 las emisiones estaban en diferentes puntos nuestro nivel de ambición climática equivale al de la Unión Europea disminuir un 52-53% de las emisiones respecto a 1990 es decir que nosotros ahora mismo los resultados del PENIEC significan en términos proporcionales un nivel de ambición climática equivalente al objetivo del menos 52-53% que no es el menos 55% pero estamos a una prácticamente a dos puntos de esa ambición es decir que en el caso de España es muy difícil realmente de manera rigurosa técnicamente exigente decir que el PENIEC de España desde el punto de vista de la ambición climática no es ambicioso porque en realidad ha sido insisto el motor fundamental del Plan Nacional Integral Energía y Clima de España es la ambición climática para situar a nuestro país en la trayectoria de neutralidad climática en 2050 comentar que fue muy importante bueno también voy a decir que cuando llegamos empezamos a trabajar en el grupo de trabajo que se creó en julio de 2018 no teníamos ni una sola línea preparada es decir quedaban seis meses para entregar el borrador del PENIEC a la comisión y el equipo que tuve la satisfacción de coordinar y dirigir junto con mi compañera entonces Sara que se enactual secretaria de Estado de Energía no teníamos ni una sola línea ni medio folio escrito de lo que tenía que ser el PENIEC si es verdad que se había trabajado en el modelo energético que modelo energético Time Sinergia que luego resultó ser muy importante para hacer el trabajo técnico de la planificación del borrador del PENIEC una cosa que quiero comentar también en esta parte inicial de mi presentación es que lo que más satisfecho estamos quienes hemos llevado este trabajo con el plan es la extraordinaria acogida que ha tenido no solo en Europa sabéis el plan de España fue muy celebrado por la comisión ya desde el primer borrador que se entregó a principios 2019 sino especialmente por parte de la opinión pública y de los agentes sociales económicos y de la mayoría de los agentes medioambientales de nuestro país el PENIEC ha encontrado un grado de apoyo realmente que sinceramente puedo decir que yo no me lo esperaba tan grande y tan importante y una de las razones por las que diríamos ha tenido esta buena acogida y esto también es muy importante entender para comprender diríamos los mensajes estratégicos del plan es que además de la responsabilidad climática y el cumplimiento con el objetivo de París en cuanto a neutralidad climática de España en 2050 ese era el primer elemento fundamental un segundo elemento fundamental que le dimos mucha importancia desde el principio era presentar el plan como una oportunidad de desarrollo económico y de modernización para nuestro país ¿por qué? porque el plan se iba a basar evidentemente en un enorme despliegue de las energías renovables y de la eficiencia energética y España tenía y tiene y tenemos unas muy buenas condiciones para ser uno de los países diríamos de la Unión Europea referentes en cuanto a desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en el sentido la presentación que hicimos del plan combinaba estas dos ideas fuerza por un lado responsabilidad climática y por otro aprovechemos esto como un motor de transformación porque efectivamente nuestro país tiene muy buenos miembros no solo en cuanto a recursos naturales de energías renovables todos sabemos sino que tenemos un territorio extenso y tenemos empresas tenemos tejido industrial tenemos tejido tecnológico y de conocimiento entonces este framing esta manera de presentar el plan a la opinión pública española fue importante porque de alguna manera todo el mundo entendió que estamos ante una oportunidad de transformar de manera muy positiva no solo dejando atrás el sistema fósil por sus repercusiones climáticas y de contaminación y por lo tanto impacto en la salud de las personas sino que era una oportunidad de desarrollo y de modernización de nuestro tejido industrial tecnológico y de generación de empleo esto que eran cosas que sabíamos pero no las teníamos totalmente diríamos todavía analizadas sistemáticamente por medio de los modelos matemáticos correspondientes quedó corroborado cuando se hizo el estudio de impacto económico sobre el empleo y sobre la salud del borrador del PENIE que fue un estudio realizado por el VAX Center for Climate Change BC3 que fue una de las asistencias técnicas que nos ayudó en la preparación del plan y que efectivamente este estudio económico riguroso muy riguroso de hecho fue muy bien valorado por la propia ministra de economía cuando llegó a sus manos el borrador del PENIE este análisis de impacto económico nos dice nos da a entender que efectivamente luego daré si tengo tiempo algunas magnitudes que aparecían en el análisis pero corroboraba que efectivamente si hacíamos bien los deberes a lo largo de esta década 2021-2030 podía ser un motor de transformación y de modernización importante luego enganchando con el final de la presentación efectivamente se ha confirmado cuando hemos tenido la recesión económica debido al impacto al grave impacto económico de la crisis sanitaria del COVID efectivamente el disponer de un plan nacional integral de energía y clima con las magnitudes que proporcionaba ha sido visto tanto desde Europa como desde el gobierno y desde los agentes económicos y sociales y ambientales de nuestro país como que ya disponíamos de una muy buena hoja de ruta a la hora de darle forma a una parte importante de estos recursos importantísimos económicos que van a llegar por parte de la Unión Europea para un país como España es decir el PENIEC va a servir como una columna vertebral un eje diríamos una hoja de ruta a la hora de llevar a cabo una parte importante de esos fondos europeos que como sabéis el 37% se tiene que dirigir a la transición ecológica global de la economía española y dentro de esa transición ecológica la transición energética ocupa un lugar muy importante y el PENIEC es un poco diríamos la columna vertebral a través de la cual se van a diseñar la ejecución de muchísimos de esos proyectos los principales resultados que obtenemos con el PENIEC es decir siempre y cuando obviamente seamos capaces de llevarlo a la práctica a lo largo de la próxima década de manera adecuada eficaz y eficiente serían los siguientes por un lado obtenemos un menos 23% de mitigación de emisiones respecto a 1990 recordar que partíamos del más 18 es decir se le da la vuelta de una manera muy importante por otro lado las energías renovables alcanzamos un 42% renovables sobre el uso final de la energía que fue uno de los resultados por los que más felicitó la Comisión Europea al PENIEC de España porque realmente ahí somos la cuarta economía del euro al tener esta ambición en cuanto a penetración de renovables en todo el sistema energético no solamente en el sector eléctrico significaba un apoyo importante también para las cifras del conjunto de la Unión Europea por otro lado en cuanto a la eficiencia energética se ha dicho por parte de Miriam que bueno el conjunto de estos países que han sido analizados estos cinco no del conjunto de los 27 no se alcanzan los objetivos de eficiencia energética planteados por la Comisión pero bueno en el caso de España hay que decir que nosotros nos vamos a casi un 40% de mejora la eficiencia energética en vez de el 32% que se planteaba digamos de media para Unión Europea es decir nosotros hemos ido muy por encima en cuanto a la eficiencia energética que se plantea en el PNIR y finalmente en el ámbito diríamos del sector eléctrico que es muy importante dentro de la transformación del sector energético nacional vamos a un 74% de renovables en 2030 claramente en dirección a un sector eléctrico 100% renovable en 2050 que posiblemente os puedo anunciar que se alcanzará si las cosas van bien bastante antes que 2050 al ritmo que está yendo la transformación energética en el sector de la generación eléctrica entonces como vemos estos elementos o sea estos resultados para quien se maneja un poco con los números realmente suponen un antes y un después si hacemos bien las cosas en cuanto al tipo de sistema energético que tenemos en nuestro país hace falta incorporar un dato más del cual también estábamos especialmente satisfechos la dependencia energética de España como sabéis todos vosotros ha sido tradicionalmente y sigue siendo una dependencia energética muy alta 20 puntos porcentuales por encima de la media europea es decir que mientras Europa tiene una dependencia energética de en torno al 53 54% en el caso de España estábamos y todavía estamos en torno al 73 74% pues bien si hacemos bien las cosas tal y como están planificadas en el PNIEC en el año 2030 estaremos en el 61% es decir 13 puntos porcentuales menos que va a significar un ahorro respecto a un escenario tendencial si no hubiese plan de en torno a 67.000 millones de euros precisamente en disminución de importaciones de petróleo de gas y en menor medida de carbón es decir que en ese sentido la mejora también de la balanza comercial como resultado de esta menor dependencia de los combustibles fósiles porque pasamos a depender mucho más de las energías renovables que como es obvio son autóctonas el sol el sol y el viento principalmente entonces ese es otro de los resultados importantes del PNIEC en cuanto al impacto económico que comentaba antes brevemente dar algunas magnitudes para ver de lo que estamos hablando las inversiones totales del PNIEC entre 2021 y 2030 alcanzan los 241.000 millones de euros es decir una magnitud realmente importante va a suponer un incremento del PIB en 2030 en torno a los 25.000 millones de euros con una creación de empleo neto en torno que estará entre los 250 350.000 empleos en 2030 netos y finalmente también desde el punto de vista de la salud por la disminución de las emisiones contaminantes que provienen de los combustibles fósiles hemos calculado una disminución en 2.400 muertes prematuras respecto a un escenario sin plan volviendo al núcleo fundamental del plan que es la mitigación de emisiones sacar diríamos esa gran cantidad casi en torno a 100 millones de toneladas de CO2 equivalente a lo largo de la década como seguramente ya sabéis los que por supuesto el plan está hace ya mucho tiempo disponible con un montón de documentación complementaria en las páginas en la página oficial del ministerio que es decir que en ese sentido la información ha estado siempre ahí y luego hablaremos si hay tiempo un poco del proceso de información y participación la mitigación de emisiones pasamos de los 319 millones de toneladas que preveíamos en ese momento que preparamos el PENIEC para 2020 a 222 millones es decir aproximadamente 100 millones de toneladas de CO2 equivalente en una década teníamos claro desde el principio que en esta primera década del PENIEC donde se tenía que producir y se va a producir y se está produciendo ya la principal descarbonización del sistema era en el sector de la generación eléctrica ¿por qué? porque las alternativas tecnológicas estaban ya perfectamente disponibles en este sector las energías renovables en el sector eléctrico son ya extraordinariamente competitivas no solo en España sino en el 80 85% del mundo ahora mismo es una alternativa tecnológica más coste eficiente entonces sabíamos que el sector eléctrico iba a conocer va a conocer una gran descarbonización y hemos calculado en torno a las 36 millones de toneladas que saldrán del sector de la generación eléctrica seguido de la movilidad y transporte si queríamos alcanzar esas cifras de descarbonización no era suficiente una descarbonización muy avanzada el sector eléctrico por muy bien que lo hiciésemos no era suficiente había que meterle mano al otro gran sector que se ha comentado que es absolutamente crucial no solo en España sino en Europa que es la movilidad y el transporte que veníamos de unos niveles de emisiones como luego explicará mi colega Isabel del Olmo importante si es uno de los sectores que no terminamos de darle la vuelta a nivel de Europa en cuanto a su trayectoria de emisiones por eso se hizo muchísimo esfuerzo por diseñar un paquete de medidas potentes que transformasen también la curva de emisiones procedentes del sector de la movilidad y transporte y esperamos disminuir en 27 millones de toneladas de CO2 equivalente en ese ámbito el sector residencial comercial y de servicios aportaría una disminución de 10 millones de toneladas y el sector industrial industria combustión otros 7 millones de toneladas en estos 4 ámbitos que acaba de mencionar se produce el cogollo diríamos de la mitigación de emisiones según la planificación realizada en el PNI que el 85% aproximadamente de las emisiones que vamos a reducir se van a reducir insisto en estos 4 grandes ámbitos sector energético sector de transporte y movilidad sector residencial y servicios y sector de industria y combustión muy importante porque cuando estábamos haciendo esta planificación teníamos en mente que a continuación íbamos a preparar la estrategia de descarbonización a largo plazo es decir que nunca perdimos de vista que eran 2 documentos de estrategia y de planificación estratégica uno a 2030 pero que el otro nos permitiría con una visión a más largo plazo abordar los otros sectores desde una perspectiva de transformación a más largo plazo por eso por ejemplo se ha comentado lo de la agricultura nosotros éramos conscientes que en el PNI la agricultura no mitigaba 2030 una gran cantidad de emisiones pero si sabíamos que en la estrategia de descarbonización a 2050 aparecería con mucha más fuerza la descarbonización del sector agrícola lo mismo que del sector industrial no solamente combustión sino procesos industriales eso los veíamos como sectores cuya aportación a la descarbonización y se iba a tener lugar más en la década 2031 2040 y finalmente en 2041 2050 es decir que en el PNI nos centramos sobre todo en aquellas emisiones en las que de manera diríamos rápida porque una década para un sistema energético de relativamente poco tiempo podíamos obtener esa disminución como he dicho hasta el menos 23% respecto al año de referencia Anchón para que puedas organizar te quedarían cinco minutos muy bien muy bien perfectamente sector eléctrico como parte digamos de esta transformación sistémica de la redundancia del sistema energético español el sistema eléctrico pasa a ser un sistema con una penetración de renovables absolutamente extraordinaria cosa que obviamente fue muy celebrada por todo el sector diríamos económico empresarial vinculado a las renovables en nuestro país porque vamos hacia 50 gigavatios de energía eólica 39 gigavatios de energía fotovoltaica etcétera que decir no voy a dar ahora todos los datos porque los tenéis en los documentos pero bueno muy importante el mensaje de que España si ejecutamos bien el plan pasamos a ser una potencia importantísima en el ámbito europeo y desde ahí a nivel internacional en el tema de las energías renovables vinculadas al sector eléctrico en el sector de la movilidad y transporte como os he dicho antes también teníamos claro que había que hacer un esfuerzo importante entonces una de las hay todo un paquete de medidas que después mi compañera Isabel desarrollará más en detalle pero hay una en especial que sí que quiero mencionar porque le damos mucha importancia y porque si la hacemos bien va a tener una repercusión importante en la mitigación de emisiones que es que a partir de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que delimitar sus zonas de bajas emisiones controlando el acceso a los vehículos más contaminantes y emisores esto según los cálculos de nuestra planificación de nuestra movilización significará una disminución del 35% de los pasajeros kilómetro que se hacen actualmente en vehículos convencionales de combustión es decir un cambio muy importante y hay esto también hay que insistir es una medida que va a aparecer en la ley de cambio climático y ahí la implicación de los alcaldes ya que se ha mencionado por parte de David los alcaldes es muy importante que participen y que se comprometan en esta medida en los municipios de Valdez en el tema de la eficiencia energética que es otro muy importante también Efficiency First nosotros conseguimos como he dicho al principio un 39,5 de mejora de la eficiencia energética que en términos de energía primaria que es como medimos nosotros en España la eficiencia energética pasaríamos de 118.580 millones de toneladas de COS equivalente a 98.000 es decir al mismo tiempo que crece la economía según la planificación que nos da el Ministerio de Economía disminuíamos de manera extraordinariamente relevante las necesidades energéticas es decir teníamos una economía mucho más eficiente en términos energéticos por lo tanto ya voy resumiendo mis últimos mensajes con la preparación del Plan Nacional Integral Energía y Clima y los otros documentos que os he comentado al principio podemos decir con satisfacción pero también con humildad España pasa de ser un país que estaba un poco en los márgenes digamos de las políticas energéticas y climáticas europeas a convertirse en uno de los países que están tirando de este carro y esto no son palabras vacías esto no lo reconocen las Naciones Unidas no lo reconocen nuestros socios europeos ahora mismo España es un país del que se espera y se nos espera siempre estar a la vanguardia de las agendas climáticas y de transformación energética no solo en Europa insisto sino a nivel internacional para terminar decir que bueno esta era la planificación 2019 fue el primer año en el que efectivamente todo el año estaba bajo el gobierno que puso en marcha el PENIE pues os daré dos datos para ver que las palabras y los hechos de momento van coincidiendo de una manera plena el año 2019 España recibió 7.500 millones de euros en inversiones en energías renovables el país que más de toda la Unión Europea ¿por qué? porque ya era evidente a nivel internacional que España tenía una apuesta fuertísima y porque tenemos unas condiciones de recurso francamente buenas y por lo tanto pues el capital que invierte los inversores que están orientando que caesó más a las energías renovables vieron y ven en nuestro país una oportunidad extraordinariamente importante y segundo muy importante complementando lo anterior en el 2019 España disminuyó un 6% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el que sabe lo que es un 6% anual es una cifra absolutamente extraordinaria ¿qué es lo que está ocurriendo? para nuestra satisfacción como país que el carbón está saliendo más rápido incluso de lo que preveíamos nosotros en nuestra planificación está saliendo especialmente rápido en el sector de la generación eléctrica y eso se está trasladando a una mitigación de emisiones realmente importante con lo cual tenemos un plan del que estamos especialmente satisfechos y ante la situación diríamos de emergencia sanitaria consiguiente crisis energética y el plan de recuperación en el que estamos embarcados a partir de estos recursos europeos y de nuestro propio presupuesto nacional el PENIEC es una de las columnas vertebrales principales sobre la que el gobierno quiere hacer esta hoja de ruta para transformar la economía y modernizarla muchísimas gracias por vuestra atención y espero haber cumplido con la presentación diríamos general del marco del marco del PENIEC perfecto pues muchísimas gracias Sanchón yo creo que muy claro y nos quedamos con esa visión un poco más optimista y esa ambición climática de España digamos bueno que intentemos alcanzar esa neutralidad en el 2050 teniendo en cuenta bueno pues que teníamos un retraso de un punto de partida que era era importante esa también de ese PENIEC como esa pieza de un puzzle de esos cinco documentos que nos has comentado que van a trabajar bueno pues de forma sistémica ese cambio energético hacia la neutralidad así que muchas gracias Sanchón hemos revisado bien hemos revisado bien el PENIEC nos hubiera gustado estar dos horas más pero bueno intentamos concentrar para ser estrictos con el tiempo y que no estemos aquí todo el día y ahora aterrizamos un poco más y vamos a a bajar a ámbitos más más domésticos iniciamos un dueto por parte de LIDAE el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía con el cual nos vamos a acercar pues decíamos eso a ese ámbito más doméstico y de la movilidad comenzamos el recorrido con Fernando García Mozos que es el jefe del Departamento de Doméstico y Edificios de LIDAE que nos va a hablar del programa de rehabilitación energética de edificación nos van a empezar a dar ya pistas de cómo podemos comenzar a incorporar estas propuestas ya vemos que está empezando a compartir Fernando así que tendrás que entrar en modo presentación Fernando para ahí perfecto muy bien pues adelante Fernando te escuchamos tienes 15 minutos buenos días voy a presentar el programa pre de rehabilitación energética de edificios que fue aprobado el 4 de agosto de este año y que ahora mismo está arrancando bueno los objetivos del PENIEC para el sector de la edificación son exactamente estos están recogidos en la medida 2.6 y medida 2.8 que consiste en la rehabilitación de envolverte térmica de 1.200.000 viviendas en el periodo 2020-2031 con esta cadencia vamos a empezar vamos a empezar con 30.000 35.000 porque entendemos que el mercado aún no está maduro para empezar a marcar objetivos más ambiciosos también con la renovación de instalaciones térmicas de 300.000 viviendas al año y con la mejora de la eficiencia energética de 5 millones de metros cuadrados del sector terciario mediante la rehabilitación de envolventes información de instalaciones térmicas y de iluminación bueno pues todas estas medidas están apoyadas a través de esta nueva línea de ayuda pre de tal manera que busca conseguir cumplir con estos adjetivos durante estos primeros años marcados por el PENIEC bueno esta línea de ayuda está aprobada a través de este real decreto 737 que se aprobó el 4 de agosto y lo importante de esta ayuda es qué actuaciones son elegibles pues esta línea de ayuda se destinará a actuaciones en edificios completos existe este en España que es lo que se viene a la opción A para uno de los siguientes usos vivienda unifamiliar colectiva vamos todo tipo de usos de edificios regulados por la LOE prácticamente cualquier tipo pero se incluye una opción más que es que la comunidad autónoma podrá permitir en sus convocatorias considerar elegibles actuaciones sobre una o varias viviendas o locales dentro de un mismo edificio que es lo que se denomina la opción B es decir al PRE se pueden presentar proyectos sobre edificios completos o sobre viviendas o locales dentro de un edificio ¿qué tipo de destinatarios están dirigidas estas ayudas? pues prácticamente a todo el mundo personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada propietarios de edificios comunidades de propietarios asociaciones agrupadas de propietarios de edificios explotadoras arrendatarias y concesionarias de edificios empresas de servicios energéticos entidades locales y sector público institucional muy importante también las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía y también un punto muy interesante que es pueden solicitar ayuda a los ayuntamientos diputaciones provisionales y asociaciones municipales que podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios para promover y gestionar la necesidad de actuaciones de rehabilitación energética hemos dado hemos dado entrada a este tipo de solicitantes de ayuda para que los ayuntamientos que ya existen ejemplos en España o cualquier otro tipo de organismo a nivel local promuevan la rehabilitación energética de barrios o de mayor ámbito que vaya mucho más allá del ámbito del edificio del local ¿qué tipo de actuaciones o tecnologías tienen que haber adentro del país? pues la mejora de la eficiencia energética del envolvente la mejora de la eficiencia energética y uso de renovables instalaciones térmicas y la mejora de la eficiencia energética de iluminación y muy importante esta línea de ayuda para poder presentarse esta línea de ayuda los proyectos tienen que cumplir que las actuaciones deben de mejorar la calificación energética del edificio en al menos una letra medida en emisiones de CO2 para lo cual se utilizará el certificado de eficiencia energética antes y después del proyecto para demostrarlo y además tienen que reducir el consumo de energía final en un 10% con respecto a la situación de partida estas dos condiciones las tienen que cumplir cualquier proyecto que se presenta bajo cualquier combinación de estas tecnologías muy importante dentro del PRE existen cinco tipologías de actuaciones que son de renovables la energía solar térmica la geotermia la biomasa la bomba de calor e hidrotermia y también las instalaciones fotovoltaicas siempre y cuando vayan de la mano de actuaciones sobre la envolvente instalaciones fotovoltaicas con o sin acumulación destinadas al autoconsumo del edificio y también muy importante esta línea de ayuda para buscar la electrificación del sector de la edificación y la descarbonización del mismo no se consideran coste elegible y por tanto no se puede presentar a solicitar ayuda la sustitución de calderas o otras que utilicen combustible de origen fósil bueno el presupuesto de esta línea de ayuda son 300 millones de euros que están repartidos según se ve en esa tabla por comunidades autónomas en función del censo de población y vivienda del INE también se permite que de estos 300 millones se detraiga un máximo un 3,6% para los gastos de gestión por parte de las comunidades autónomas según la ley de suspensión las fechas bueno lo más importante de todas estas fechas es que las solicitudes de ayudas tienen que estar presentadas antes del 31 de julio y las convocatorias por parte de las comunidades autónomas tienen que estar presentadas en un plazo máximo de 3 días antes del 7 de noviembre deberían aprobarse y publicarse las convocatorias por parte de las comunidades autónomas que dentro de sus fases dirán que el plazo máximo para presentar solicitudes será como máximo el 31 de julio del 2020 ¿en qué consiste esta línea de ayuda? pues es una subvención a fondo perdido que la forma una ayuda base y una ayuda adicional la ayuda base es un porcentaje de ayuda sobre el coste elegible y la ayuda adicional se graduará en función del criterio social de eficiencia energética y actuación integrada de tal manera que tú consigues un porcentaje de ayuda a sumar sobre la ayuda base si cumples ese criterio social es decir que tu edificio cumple con unas características de protección social o ha sido declarado de protección social por parte de alguna comunidad autónoma dentro de sus planes urbanísticos si cumples el criterio de eficiencia energética que consiste en que das dos saltos consigues la letra B o la letra A te damos más ayuda un porcentaje de ayuda a sumar a la ayuda base o si cumples el criterio de actuación integrada que es que presentas un proyecto con varias tecnologías no con una sola medida de actuación sino con varias tecnologías integradas y por lo cual se te da también mayor nivel de ayuda en esta tabla se resumen los niveles de ayuda que se consiguen para las diferentes opciones en las que se puede presentar la línea de ayuda la opción A que os recuerdo que era si se presenta proyectos sobre todo el edificio pues tiene una ayuda base de un 35% en todas las tecnologías salvo iluminación que tiene un 15% pero si el proyecto que se presenta es sobre un local o una vivienda dentro de un edificio esa ayuda base se reduce un 25% ya es sobre esa ayuda base como he dicho se añade una ayuda se suma una ayuda adicional por criterio social por eficiencia energética o por criterio de integración ¿qué aspectos diferenciados hay con respecto a las líneas de ayuda que ha gestionado hasta ahora el IDAE como es el PARER-CRECE y el PARER-2? pues la más importante es que esto ya no lo gestiona el IDAE lo gestiona la gestión es descentralizada por parte de las comunidades autónomas los presupuestos se territorializan según vimos en la tabla anterior y el IDAE tiene solamente un aspecto de coordinador de todas estas líneas de ayuda se incluyen como beneficiar esta muy importante como novedad las comunidades energéticas y las comunidades ciudadanas también es muy importante la novedad de que no se admiten cambios de calderas por combustibles de combustibles fósiles también otra novedad es que se incorpora la energía solar fotovoltaica y otra novedad es que como he dicho antes se pueden presentar proyectos sobre todo el edificio que es la opción o sobre locales o viviendas dentro del edificio que es la opción y otro aspecto muy importante es la mayor flexibilidad que se da a las comunidades autónomas para seleccionar los destinatarios de las ayudas los usos de edificios y la topología de actuación es decir las comunidades autónomas dentro de sus convocatorias podrán elegir elegir a qué destinatarios o a todos o a algunos de los destinatarios que aparecen en las bases seleccionar también qué tipo de actuaciones o de tecnologías hemos perdido puntualmente a Fernando no sé si si estábamos en un momento álgido nos estaba explicando estos aspectos relevantes vamos a ver si conseguimos recuperar a Fernando ha habido un momento se nos ha quedado ahí quieto recordamos que nos estaba hablando de esta herramienta que digamos que era muy concreta ah sí te tenemos Fernando sí te volvemos a tener ¿verdad? sí, sí vale adelante ha salido un mensaje rarísimo bueno los aspectos destacables para mí el principal es que esta línea de ayudar lo que impulsa son las tecnologías de energías renovables en la rehabilitación de edificios de hecho de la serie de tipologías o sub-tipologías de actuación que se presentan hay cuatro renovables más la generación fotovolta hay que decir mayoritariamente se promueven el impulso del uso de tecnologías renovables dentro del sector de edificios además de la energía energética pero sobre todo de la renovable perdona Fernando en este cambio hemos dejado de ver la pantalla compartida no sé si puedes volver a a ver si podemos recuperar que era muy útil ver esa presentación yo la estoy viendo ¿vosotros no? no esto es un misterio a ver aquí sí que te vemos voy a dar otra vez a compartir ¿ahora? perfecto perfecto Fernando muchas gracias se apuesta por promover actuaciones sobre el edificio completo que es la opción A de hecho se da más ayuda un 10% más de ayuda de ayuda base si se presenta un proyecto sobre el edificio con respecto a una actuación sobre un local o vivienda se promueven proyectos integradores de tecnologías renovables y de alta eficiencia dando una ayuda adicional por un porcentaje de ayuda adicional también se apoyan los proyectos promovidos por comunidades energéticas de energías renovables perdón dándole una ayuda de un 20% más por ayuda por criterio de integración además se apoyan ayudas adicionales al criterio social con un 10% máximo de tal manera que si sumas todas estas ayudas las actuaciones en eficiencia energética y energías renovables pueden llegar a alcanzar una ayuda de hasta el 85% y el 75% del coste refrigible respectivamente eso sí con los siguientes límites de ayuda no todo es bonito ay Dios ahora no me pasa ahora no me pasa la presentación estamos viendo los aspectos destacables por eso por eso pero no me avanza la presentación ahora te quedan dos minutos de todas formas no sé si si te faltaba mucho si quieres simplemente decir que este 85% o 75% tiene unos límites de ayuda de Estado si el que solicita la ayuda es una empresa o una organización con carácter de carácter comercial tiene unos límites de ayuda que viene establecido por estas ayudas de Estado si el que solicita la ayuda es un ciudadano una comunidad de propietarios una administración pública no tiene ese límite de ayuda y por tanto puede llegar a alcanzar estos niveles de ayuda del 85% y el 75% y otra cosa que quería destacar que no puedo avanzar en la presentación es que dentro de la labor de coordinación por parte del IDAE pues además de dar todo este tipo de charlas en nuestra página un apartado específico para el PRE en donde aparece centralizada toda la información de las convocatorias de las diferentes comunidades autónomas que irán saliendo a lo largo del tiempo de tal manera que todo esto toda esa información esté centralizada a través de la página web del IDAE pueda acceder a través de esa página y ver la información de lo más actualizada posible y lo más centralizada por supuesto además de esa información de las convocatorias de las comunidades autónomas están todas las bases documentos técnicos la legislación que aplica y toda la información necesaria para poder entender bien las bases y poder presentarse a esta línea de ayuda y que la estamos promoviendo por ahora desde el IDAE y después en colaboración con las comunidades autónomas y nada más no quería contar nada más a pesar de que se me ha bloqueado la pantalla Pues muchísimas gracias Fernando ha sido muy rápido has conseguido explicarnos muy bien todas las es una herramienta muy concreta decíamos y había muchos detalles que contar yo creo que sí que vemos además con una conexión directa con el PENIEC o sea estamos decíamos aterrizábamos entonces muchísimas gracias Fernando estaremos atentos a la web del IDAE también bueno pues quien esté interesado sabe que pueden acudir a esa página para poder para poder ampliar la información y si no bueno pues esta llamada directa al IDAE siempre nos ayudará solo por curiosidad tendrías que bueno Fernando tendrías que dejar de compartir pantalla tienes que tener abajo porque si no otros compañeros no podrán compartir ahora ahora ya está perfecto solo por recordaros como hemos dicho que estábamos con el MENTI que veáis cómo va creciendo esta nube de palabras parece ser que las renovables y esa ambición climática emergencia bueno serían oportunidades ha salido el caso de la España vaciada y bueno pues que puede ser y aparecen por ahí también que haya desarrollo de renovables en la vaciada gobernanza transformación impulso local bueno tenemos tenemos se va generando esta nube con todo lo que nos queréis contar cerramos esta dupla del IDAE con Isabel del Olmo que actualmente es la jefa del departamento de movilidad sostenible y ciudad del IDAE y cuenta con un amplio recorrido y experiencia en esta entidad y en estos 15 minutos que tiene bueno pues nos va a hablar del futuro de la movilidad en España y su lógica relación con el IDAE así que Isabel cuando quieras estamos viendo ¿Estáis viendo la presentación ya? ¿Sí? la estamos viendo si puedes ponerla el modo vale perfecto ahora muchas gracias Isabel fenomenal a ver que se coja los mandos vale bien estoy viendo la presentación pero bueno entiendo que vosotros estáis viendo ya la toda la pantalla bien correctamente bueno muchas gracias lo primero a la organización por invitarnos y bueno pues por contar en concreto conmigo para hablar de la movilidad del futuro no me voy a centrar tanto aunque luego os comentaré también los programas que estamos lanzando desde el IDAE igual que el PRE en residencial en movilidad que son parte ya de los instrumentos para poner en marcha pues lo manifestado en el PENIEC y alcanzar los objetivos pero quería dar a la presentación dado que su título era el futuro de la movilidad un enfoque un poco más amplio quisiera haceros estas reflexiones al principio es decir todos sabemos que el periodo post 2020 va a ser un periodo con grandes retos a nivel energético y medioambiental y es cierto que la pandemia de la COVID ha modificado nuestros hábitos especialmente el de la movilidad pero también es cierto que no ha cambiado nuestros objetivos es decir tenemos que salir de esta crisis manteniendo nuestros objetivos hacia la descarbonización también es cierto que Europa ha sido la principal impulsora de la transformación de toda esta transformación dijésemos del sistema energético y de todos los sectores consumidores pero en concreto del sector transporte el paquete de energía limpia para todos los europeos que bueno tenía el reglamento de gobernanza que obligó a los estados miembros a hacer los PENIEC la estrategia europea para la movilidad de bajas emisiones los tres paquetes de iniciativas en transporte y el diciembre pasado el pacto verde europeo que lo que hace es ir más allá en esa hoja de ruta hacia la descarbonización y nos obligará incluso a revisar esos objetivos que ya teníamos plasmados en el PENIEC tenemos también otro factor importante fruto de esta pandemia de la COVID que es el plan de recuperación que ha puesto la Comisión Europea encima de la mesa a los estados miembros y que en España va a significar recibir absorber del orden de 72.000 millones de euros en tres años pero es cierto que este presupuesto se tiene que absorber cumpliendo las prioridades de los fondos europeos que es que un 37% sea absorbido en inversión verde y un 33% en digitalización luego os comentaré aunque bueno con creción todavía no se puede dar porque como sabéis se está trabajando pero cómo va a poder afectar al sector transporte y por último pues comentaros que esta nueva movilidad tiene que ser una oportunidad por su enorme potencial económico laboral de competitividad en el proceso de reconstrucción y toda esta nueva movilidad como dije al principio tenemos que alcanzarla en el marco de los compromisos tanto nacional como internacional hacia la descarbonización solo porque tres números para ver el gran reto al que nos enfrentamos todos sabemos que el sector transporte en España es el sector que más consume energía final del orden de un 43% y además quisiera resaltar que solo los turismos representan el 18,6% del consumo total de energía final además este consumo es altamente dependiente de los productos petrolíferos como ven en la gráfica aunque son los años del 2017 pero el 2018 ha variado poco no llegamos a un 6% dijésemos de combustibles alternativos en esa demanda energética y además el sector transporte por carretera que representa el orden del 80% del consumo del sector si vemos la distribución por tipo de vehículo el 54% del consumo es en vehículos turismos 34% en camiones lo que es transporte por carretera por último como dato para ver desde donde el reto que tenemos la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero el sector transporte contribuye con un 27% en últimos datos del inventario de emisiones al año 2018 pero es que además de esa contribución de ese 27% el 92,57% corresponde al sector de la carretera es decir el reto que tenemos delante para mitigar emisiones es de un gran potencial o sea es decir ya lo ha mencionado Anchón cuando hablaba de las grandes líneas del PENIEC que el sector transporte va a ser el segundo que contribuya después de el sistema de generación eléctrica a la mitigación de emisiones que plantea el plan nacional integrado de energía y clima por tanto el sector transporte con los datos que hemos visto se presenta tiene una serie de retos por su propia naturaleza dijésemos son fuentes difusas de emisión con lo cual es más difícil el llegar a poner medidas que tengan un impacto rápido porque es decir son muchos puntos de emisión una alta dependencia de los derivados del petróleo aquí muy importante es decir el crecimiento económico y la población están muy relacionados con la actividad con el consumo de pasajeros del transporte de pasajeros y carga necesitamos desacoplar lo hemos visto ahora en la pandemia de la COVID es decir efectivamente cuando hemos tenido un parón económico han bajado los consumos pero de eso no se trata es decir lo que tenemos es que desacoplar permitir el crecimiento económico con el mismo nivel de actividad económica que es lo que es la eficiencia energética por eso efectivamente la comisión y en el PENIEC se habla del principio de eficiencia energética lo primero también tenemos que intentar conseguir en el sector transporte y la verdad es que es cierto que en los últimos años hemos incrementado en gran medida la eficiencia energética con las medidas que se han puesto y por último otro reto que tenemos también en el sector transporte movilidad es esa tendencia a concentrarnos en grandes ciudades que hace que sea realmente la ciudad la movilidad urbana uno de los nichos sobre los que tengamos que actuar por tanto para llegar a esa movilidad de bajas emisiones que es la que contempla el PENIEC se necesita una combinación de medidas que son las que luego veréis que están incluidas lo primero y es la clave el gran reto del PENIEC y se ha mencionado ya es el fomento de la intermodalidad es decir priorizar los modos más eficientes esto se conseguirá a través de la implantación de las medidas que están en los PEMUS de los ayuntamientos los planes de movilidad urbana sostenible los planes de transporte al trabajo de las empresas y luego veremos las medidas que plantea el PENIEC que están esas zonas de bajas emisiones que se han mencionado en segundo lugar el uso de vehículos y propulsantes más eficientes perdonad priorizando la electromovilidad porque estamos planteando en el PENIEC un escenario de una fuerte penetración de energías renovables por otro lado el fomento de la innovación tecnológica y la introducción de los sistemas inteligentes de transporte el transporte público más atractivo hemos visto que con la COVID ha bajado el uso del transporte público y obviamente hay que tratar de hacer ese transporte público atractivo y que cumpla con esos requisitos que nos ha impuesto la nueva la nueva situación de la pandemia y el uso eficiente de los modos es decir una vez que utilicemos un modo de transporte usémoslo de la manera más eficiente aquí hablamos de sistemas de gestión de flotas de formación en conducción eficiente de adaptar la dimensión en masa y carga de los el transporte de mercancías de larga distancia es decir primero elijamos el modo más eficiente después utilicemos el propulsante más limpio utilicemos las tecnologías de las TIC que nos permitan optimizar el uso de ese transporte y por último que sea de la manera más eficiente el PENIEC tiene unos objetivos globales no voy a entrar ahora porque se han mencionado en las anteriores presentaciones pero sí que me gustaría recordar que en la dimensión de eficiencia energética que ya se ha dicho que tiene un objetivo mucho más ambicioso que el que marca la Comisión Europea el sector transporte es el que debe contribuir con esa mitigación de 27 millones de toneladas de CO2 equivalente es decir del 39,5% de mejora de la eficiencia energética que se quiere conseguir un 38% debe ser contribución de mejora de la eficiencia energética del sector transporte es decir es el sector que más tiene que contribuir a esa mejora de la eficiencia energética por tanto el escenario del PENIEC frente a lo que tenemos actualmente ¿qué nos plantea? pues nos plantea pasar de un parque de 33 millones de vehículos con una alta dieselización y una cuota de vehículos eléctricos de apenas el 0,6% a pasar un parque con menos número de vehículos donde la cuota de vehículos eléctricos esté del orden del 15% son esos 5 millones de vehículos eléctricos que habla el PENIEC y de los cuales un tercio estén dedicados a movilidad compartida por otro lado queremos pasar de esa cultura del vehículo en propiedad que venimos a una cultura de servicios de movilidad es decir donde el vehículo sea eléctrico conectado autónomo y compartido también venimos de una generación eléctrica centralizada y queremos pasar a esa generación eléctrica distribuida con una alta participación del autoconsumo que en la cual el vehículo eléctrico también jugará un papel muy importante con la bidireccionalidad en la recarga y esa capacidad de almacenamiento y por último queremos pasar esa alta utilización del vehículo privado a un cambio modal que permita un trasvase de pasajeros kilómetros del orden del 35% en el medio urbano y del 15% en el medio interurbano estas dijésemos serían las grandes claves de la transformación que queremos experimentar en el sector transporte y que está plasmado en el PENIEC ¿está plasmado? perdón Isabel te quedarían cuatro o cinco minutos bien voy sintetizando esto ya además es lo que hemos mencionado así es como en nuestras medidas está trasladado lo que he comentado estos retos en el PENIEC cambio modal eficiencia renovación de la flota electrificación trasvase de mercancías de carretera a ferrocarril que nos dará mayor eficiencia en la tonelada kilómetro transportada y mejoras en el sector de la aviación también en cuanto a eficiencia e introducción de biocarburantes los mecanismos apoyo público programas ya sabéis como los que ya se han puesto en marcha del MOVES MOVES singulares el programa DUS legislación y normativa la ley de cambio climático el proyecto que se está tramitando ahora en el congreso es el instrumento que permitirá poner en marcha muchas de las actuaciones que se plantean en el PENIEC el uso de las TIC y medidas fiscales es otro de los mecanismos de actuación que permitan internalizar esas externalidades de los combustibles fósiles y ya por último solo mencionar que en el momento que estamos viviendo con este plan de recuperación y resiliencia que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa actualmente se está trabajando en el diseño de los instrumentos que permitan absorber esos fondos este plan de recuperación dirigido hacia esa transición ecológica y alcanzar esa descarbonización seguramente suponga un adelanto de los objetivos que el PENIEC planteaba en el 2025 intentar adelantarlo en ciertas áreas al 2023 que son los tres años en los que tenemos que absorber los fondos del plan y este plan nos permitirá intensificar inversiones en electromovilidad en zonas de bajas emisiones en uso del ferrocarril y la utilización del hidrógeno en transporte entre otras cosas pero creo que estas serían las más destacables según los objetivos que tiene marcado el PENIEC y por mi parte pues nada más muchas gracias por su atención pues muchísimas gracias Isabel también una exposición muy clara os agradezco muchísimo no lo sabéis como moderador la la escrupuloso seguimiento de los tiempos porque esto nos hace bueno pues que siempre sabemos que hay un pedín de retraso pero perfecto o sea que muchísimas gracias terminamos las intervenciones de esta mañana con la participación de Joaquín Rodríguez Chaparro que es vocal asesor en la subdirección general de planificación de políticas agrarias del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y que va a tratar un tema tan importante como es la sostenibilidad en la agricultura sabemos que es una actividad que vamos a decir que juega a doble mano que puede generar un impacto importante sobre el medio pero que también sufre directamente las consecuencias del cambio climático y que además pues bueno puede ser una gran aliada para mejorar nuestra sostenibilidad fijar población en el territorio etcétera entonces bueno seguimos con nuestros 15 minutos de rigor así que cuando quieras Joaquín pues muchas gracias a ECODES a los organizadores por dejarnos dejarnos exponer la ambición climática y ambiental del Ministerio al estar metidos dentro de la jornada del PENIEC pues hemos querido distribuir la ponencia no tenemos presentación porque en 15 minutos a lo mejor nos liábamos un poco en cuáles son nuestros principios cuáles son las medidas de agricultura que hemos trabajado con el PENIEC cuáles son las políticas espalanca que en un momento Miriam hablaba de la política agraria común que se nombra dentro de nuestro PENIEC y que eso le parecía un poquito laxo y luego hablar de la política agraria común para el periodo 21-27 para ver la ambición ambiental entonces desde el Ministerio el compromiso que tenemos con la sostenibilidad es el de lograr un sector agrícola que sea que sea inteligente que sea rentable que sea diversificado y que nos garantice la seguridad alimentaria pero con una gran ambición climática y ambiental que ahora veremos que ahora veremos en sus diferentes apartados que además fortalezca el tejido socioeconómico de las zonas rurales y de esa España vaciada que no se va a llenar solo con agricultura pero la agricultura va a ser una parte fundamental para mantener y para completar esa población y todo esto queremos entreverarlo ¿con qué? con la innovación y con la digitalización y el conocimiento que tenemos que dar a los que trabajan en el sector agrícola dentro del PENIEC para alcanzar los compromisos a los que acordamos con el Ministerio para la Transición Ecológica se propusieron una serie de medidas medidas que iban dirigidas a la minoración de los gases de efecto invernadero que iban dirigidas a los sumideros agrícolas y otras medidas dirigidas a los asuntos energéticos mejora de eficiencia energética energías renovables por repasar cuáles son las medidas que propusimos y que trabajamos con determinado grado de penetración dentro del sector agrícola con el MITECO pues son dentro del sector agrícola y ganadero pues el fomento de rotaciones de cultivos herbáceos en secar ¿en qué consiste esto? esto consiste en meter dentro de la rotación una leguminosa que fije nitrógeno y que de esa manera mejore el contenido de nitrógeno y tengamos que utilizar menos fertilización menos fertilización de nitrógeno es menos contaminación a la hora de fabricar los fertilizantes y menos contaminación con el nitroso que se nos escapa cuando no fertilizamos correctamente otra medida importante que propusimos al MITECO me extiende un poquito en esto porque luego lo quiero enganchar con la política agraria común es el ajuste del aporte de nitrógeno a las necesidades de cultivo tenemos un problema con gases de efecto invernadero en la agricultura son un 12% por eso no está dentro del top for esto de los que ha dicho la agricultura según el último inventario es un 12% pero el nitrógeno además de emitir nitroso lo que tiene es un efecto sobre las aguas subterráneas tremendo la incorrecta fertilización de unos efectos ambientales que son más allá del cambio climático sobre los recursos pues muy perjudiciales entonces otra de las medidas es el ajuste del nitrógeno a las necesidades de los cultivos y aquí se va a tener que meter mucha innovación mucho conocimiento y mucha asesoría a nuestro sector agrario asesoría es importante para que logremos que estas medidas se lleven a cabo asesoría y medios y tiempo el tiempo que tenemos para poder implantarlas también luego teníamos medidas de gestión de propusimos y están incluidas medidas de gestión de estiércoles el vaciado frecuente de purín en alojamientos de porcino cubrimiento de balsas de purines separación sólido-líquido de purines fabricación de compost también el tema de sumideros agrícolas el fomento de incorporación de restos de poda a los suelos que de esa manera tenemos varios efectos ambientales tenemos el efecto de que no se queman que tiene efecto sobre los gases de efecto invernadero y sobre la calidad del aire por las partículas finas pero también tiene efectos beneficiosos para la estructura del suelo incorporando restos de poda mejoramos la estructura mejoramos la capacidad de almacenamiento de agua se mejora la biodiversidad etcétera etcétera otras medidas pues agricultura de conservación utilización de restos de poda como biomasa el desarrollo el desarrollo de autoconsumo con renovables en las zonas agrícolas y el tema de eficiencia energética en explotaciones agrarias eso fueron han sido son las medidas que están incluidas dentro del PENIEC relacionadas con agricultura y ganadería y con eso marcamos la senda como decía Anchón para alcanzar el objetivo en 2030 pero mirando más allá para poner los mimbres para luego apretar a 2050 como comentaba Miriam detrás de todas estas medidas luego se ponían debajo políticas palanca bien políticas palanca de carácter normativo que dependen de normativas del Ministerio de Agricultura y luego la política agraria común brevemente las de carácter normativo para que se vea la ambición climática y ambiental del Ministerio de Agricultura y el compromiso con la sostenibilidad podemos por tengo aquí el Real Decreto 306 de este año de 11 de febrero que es el de ordenación de explotaciones de porcino pues podemos ver que en el artículo 9 ya se regula el tema de gestión de estiércoles y en el artículo 10 la reducción de emisiones de las explotaciones y ahí está ya el cubrimiento de balsa ya está el manejo de estiércoles etcétera también ahora mismo hace unos días el día 15 se terminó la información pública del Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos con lo cual se va a exigir un plan de fertilización que se tenga en cuenta pues los fertilizantes que ya están en el suelo los que vienen en el agua de riego si es que es de riego la finca y la que se incorpora asesoría asesoría tenemos que asesorar a los nuestros porque a nadie le gusta gastar más de lo que quieren y también bueno pues por decir algo más el plan renove de maquinaria pues para que sea maquinaria mucho más eficiente eso políticas palanca normativas pero ahora pasamos a la que se comentaba antes política agraria común en este momento se está trabajando en el plan estratégico de la política agraria común para el periodo 21-27 os animo a todos los que estáis escuchando ahora a que participéis tenemos dentro de la web del ministerio tenemos un banner que pone un icono que pone plan estratégico de la política agraria común y ahí podéis ver todos los trabajos que se han hecho y también tenemos un buzón de participación en lo relativo al cambio climático que es lo que nos trae hoy pues lo que se ha hecho ha sido un diagnóstico de la situación actual de la agricultura se ha hecho un análisis y se han identificado unas necesidades unas necesidades que luego tendremos que cubrir con una estrategia de intervención os digo sucintamente las necesidades primera necesidad minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo de manera efectiva a los objetivos nacionales del plan nacional integrado de energía y clima es decir coherencia entre políticas la política agraria es coherente con la política climática como no podía ser de otra manera aumentar captura de carbono reducir los impactos la vulnerabilidad de los sistemas agrarios promover la adaptación al cambio climático aumentar las energías renovables incrementar la eficiencia energética importante generar y transferir conocimiento a los nuestros a nuestro sector promover prácticas que contribuyan a la reducción y utilización óptima de insumos tales como fertilizantes fitosanitarios y minimizar los efectos de los riesgos extremos que esos son las necesidades identificadas estas necesidades cómo se van a alcanzar y que son coherentes si nos hemos dado cuenta con las necesidades identificadas en PENIC se van a abordar con la estrategia de intervención que es en lo que estamos ahora mismo trabajando la estrategia de intervención tiene una cuestión para la ponencia de hoy que es clave que es la arquitectura medioambiental dentro de la PAC tenemos un apartado que es la condicionalidad en este periodo es una condicionalidad reforzada pero luego quiero hablar de un tema importante que son los ecoesquemas y luego ya están las medidas agroambientales los ecoesquemas son dineros del pago básico que se darán para el fomento de prácticas agrarias respetuosas con el clima y el medioambiente y en este momento ¿cuáles son los ecoesquemas con los cuales se va a fomentar con una aportación económica estas prácticas? Pues están a vuestra disposición en la web yo lo digo pastoreo extensivo cobertura de vegetación vegetal viva con lo cual ya tenemos sumidero de CO2 incorporación de restos de poda si os fijáis ya estamos cerrando la pinza con PENIEC rotación de cultivos mejorantes acordaos de la primera medida de PENIEC planes de fertilización acordaos que también estaba incluida dentro de PENIEC corredores multifuncionales que además de mejora en los márgenes para la biodiversidad también serán sumideros de carbono y valorización energética de estiércoles y biomasa el plan estratégico perdona tres minutos perfecto veo que lo tienes controlado tengo aquí el reloj gracias el plan estratégico además de ser coherente con el PENIEC es coherente con las estrategias que se acaban de presentar por parte de la comisión con la estrategia de la granja a la mesa y con la estrategia de biodiversidad por el tema de los elementos del paisaje dentro de las zonas agrícolas entonces ya para terminar están las medidas agroambientales las medidas agroambientales que se diseñarán dentro de cada comunidad autónoma teniendo en cuenta las particularidades del territorio y con esta arquitectura medioambiental condicionalidad ecoesquemas y medidas agroambientales es de la manera que esta ambición climática superior va a tener la PAC y que es totalmente coherente con el plan nacional integrado de energía y clima de deciros que está toda la información a vuestra disposición y que os animo a participar somos absolutamente transparentes en los trabajos que estamos haciendo y están publicados en la web y os animamos a participar porque apretando todos seguramente consigamos bueno seguramente no seguro que conseguimos esta sostenibilidad y estos retos que tenemos por delante nada más muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias Joaquín esa contribución a la sostenibilidad desde la agricultura que siempre es siempre es necesaria muchísimas gracias terminamos hemos terminado hemos llegado hasta al final de las de las ponencias que teníamos interesantísimas muy bien ajustadas yo creo que nos van a ayudar a comprender mucho mejor el PENIEC y todas aquellas actividades que están relacionadas por mi parte simplemente voy a compartiros porque bueno porque veis como ha ido terminando aunque luego lo podéis ir viendo más adelante esa nube de palabras bueno pues parece ser que la movilidad con los PEMUS y bueno y la vehículo eléctrico etcétera etcétera transporte sostenible ha tenido una fuerza importante las renovables las comunidades energéticas que tenemos una pregunta sobre ella también tienen importancia y luego toda esa coordinación ligada al pacto de alcaldes etcétera etcétera bueno pues esta es vuestro mapa vuestra foto de las oportunidades que consideráis que puede generar este PENIEC lo tendréis subido en la web como también tendremos la grabación de esta sesión y ahora lo que querríamos es en este tiempo que nos queda poder trasladar las preguntas que hemos ido recibiendo si os parece panelistas lo que podemos hacer es yo lanzo la pregunta hay algunas que sí que están muy claras pero bueno yo la lanzo hay algunas que son por ejemplo la primera que nos dice se ha citado nos dice nos explica que se ha citado los combustibles avanzados como no sostenibles nos piden un poco una explicación de cuáles son los criterios para ha sido Miriam que la ha citado para decirnos por qué no son sostenibles estos biocombustibles avanzados os pediríamos respuestas escuetas y directas y encender la cámara claro cuando respondáis no sé si Miriam estás por ahí nos puede responder detenemos Miriam bueno pues pasamos pasamos a la siguiente y si no así perdona detenemos vale detenemos con audio y con a ver con vídeo no te oímos ahora pero no te oímos Miriam no ahora ni te vemos ni te oímos esto a veces pasa si quieres podemos abrir podéis abrir todos los panelistas para que así también nos veamos podemos abrir cámaras y nos vemos todos como iremos distribuyendo así perfecto pues bueno cuando tengamos a Miriam en marcha recuperamos tenemos una pregunta que estaba relacionada yo creo que es para David nos preguntaban se ha hablado del pacto de los alcaldes y los Peñec había seguimientos había objetivos si es posible que se puedan combinar estos dos estas dos herramientas que se puedan unificar objetivos si se puede hacer que los seguimientos pues bueno pues que no haya que hacer un doble trabajo y de esa forma que los entes locales que participen en el pacto de alcaldes pues bueno puedan tener algún tipo de ventaja no sé si nos quieres responder no sé si es David quizá sí sí por supuesto pues hay dos opciones de primero se pueden acordar los ciclos de seguimientos de los Peñec y los planos del pacto de los alcaldes pues si sabes los municipios del pacto deben hacer su reporting todos los dos años y también para los estados miembros en los Peñec el reporting se debería hacer todos los dos años entonces la próxima vez sería para 2023 entonces hay opciones para acordar de manera mejor que hace el pacto de los alcaldes y el Peñec y eso por supuesto porque el Joint Research Center de la Comisión Europea hace la análisis de todos los planes de los municipios y puede dar esa información a todos los estados miembros entonces la información está aquí pero se debería hacer los links entre que hace que exista ya hoy o sea que tenemos preparada la casa pero nos falta poder terminar de construir esos esos enlaces ¿no? ¿sería David? ¿sí? correcto sí eso es el caso sí y también porque había una otra pregunta de Carmen sobre si el pacto se va a acordar con el Green Deal y sí hay una reflexión que está comenzando que el pacto debería introducir un nuevo objetivo de neutralidad climática que es el objetivo clave del Green Deal para 2050 y también hay una discusión en el pacto de aumentar el objetivo para 2030 hace menos de 55% de emisiones para si está en línea con qué va a decidir la comisión y los estados miembros en los próximos meses perfecto muchas gracias David tenemos otra pregunta esta es para Anchón que nos dice ¿qué dificultades administrativas o políticas encuentra España dentro de la Unión Europea para no desarrollar un modelo económico basado en las energías renovables? creo que parcialmente has respondido has dado una pero no sé si quieres yo creo que más que una pregunta es una es una observación no sé si Anchón nos quieres sí por supuesto me oís bien perfectamente vale hombre yo si tuviese yo creo que en principio por supuesto por parte de la Unión Europea más bien todo lo contrario la Unión Europea está siendo una un impulso extraordinariamente potente para todos los estados miembros para avanzar hacia la neutralidad climática es decir eso eso es algo evidente desde hace muchos años la Unión Europea es diríamos entre los grandes actores internacionales las grandes economías es con diferencia a los últimos 25 o 30 años el que nunca ha bajado los brazos en la lucha contra el cambio climático es decir ha podido haber cosas que se podían haber hecho mejor obviamente ha habido pero bueno la trayectoria ha sido extraordinariamente a favor de las políticas climáticas sin parangón de comparación con otros grandes actores a nivel internacional es decir que lo que nos ha llegado siempre de la Unión Europea ha sido hay que tirar más hay que tirar más hay que tirar más efectivamente España ha tenido épocas donde esto se ha hecho mejor otras peor pero me parece que es evidente que en los últimos dos años y medio España ha aceptado este reto entonces de cara a las políticas de desarrollo de las renovables hombre yo lo que diría yo creo que he comentado al principio que tenemos una buena posición de partida tanto por los recursos naturales que tenemos España es un país con un nivel de insolación extraordinariamente alto dentro de la Unión Europea tenemos vientos mediterráneos y atlánticos tenemos 50 millones de itáreas de territorio tenemos tejido empresarial industrial tecnológico y de conocimiento algunos de los grandes empresas mundiales en el tema de las renovables son de origen español quiero decir que ahí hay un buen punto de partida dificultades hombre por supuesto siempre va a haber yo de alguna manera si tuviese que elegir una o dos diría creo que donde tenemos que esforzarnos muchísimo muchísimo es en el link entre el gobierno nacional y las comunidades autónomas y los municipios creo que hay España es un país cuasi federal se ha repetido en infinidad de ocasiones somos un país muy descentralizado entonces por muy bien que se hagan las cosas a nivel de la planificación estratégica diríamos desde la administración general del estado desde el gobierno después esa interconexión con las comunidades autónomas que tienen mucho poder de decisión muchísimo tema de ordenación del territorio política industrial política tecnológica transporte en fin las comunidades autónomas tienen mucho poder a la hora de después de bajar al terreno y los alcaldes por supuesto en sus ámbitos municipales pues tienen un gran nivel competencial entonces creo que donde tenemos que esforzarnos mucho diríamos si tuviese que elegir un elemento para los próximos dos tres años pondría el énfasis en la coordinación política organizativa entre el gobierno central las comunidades autónomas y los ayuntamientos creo que ahí es una clave creo que tenemos fortalezas pero también hay debilidades y todo lo que pongamos en ese sentido de esfuerzo por parte diríamos de los responsables políticos pero también de la sociedad civil organizada animando a buscar diríamos esta fortaleza en la coordinación y en el alineamiento de las estrategias y los planes es extraordinariamente muy bien muchas gracias Sanchón desde luego es una clave importante para el PENIEC y para muchas otras actividades que actualmente nos rodean pero recogemos como esa clave importante también nos preguntaban Anchón que opinión te merecía o le merecía el uso de los presupuestos de carbono como herramienta para cumplir los objetivos marcados esos presupuestos de carbono como me alegro que me hagan esta pregunta porque es un debate que surge en ocasiones y no he tenido muchas ocasiones de hablar públicamente sobre este tema a ver yo he sido un defensor acérrimo de los presupuestos de carbono pero hace 10 años ahora no ¿por qué? porque es decir los presupuestos tenemos que entender que en el PENIEC o sea el Plan Nacional Integral Energía y Clima tal y como está diseñado en el sistema de gobernanza europeo tenemos unos mecanismos de seguimiento de control y de seguimiento de los objetivos y de los resultados extraordinariamente cerrados es decir el diseño es muy compacto cada 2-3 años hay que hacer informes de seguimiento cada 5 años hay que hacer una renovación del PENIEC hay que cuando termine el PENIEC 2021-2030 hay que tener preparado del 2031-2040 es decir tenemos unos sistemas de seguimiento y control que ya son suficientemente exigentes que van a requerir poner en marcha un sistema que está incluido también en el PENIEC un sistema de elaboración de las políticas públicas y de seguimiento de las políticas públicas muy exigente entonces lo de los presupuestos de carbono ahora mismo añadiría una complejidad administrativa y de gestión que no significaría una mejor ejecución de los planes sino mucho más engorro en cuanto a diríamos burocracia administrativa para hacer el seguimiento es decir tuvo sentido en Inglaterra en el Reino Unido en el 2005 en el 2006 2007 cuando empezaron porque efectivamente en ese momento era una herramienta de gestión importante para que los objetivos climáticos no se quedasen en objetivos de papel sino que se llevasen a través diríamos de los permisos que se otorgaban a los diferentes sectores pero eso ya es el pasado quiere decir ya cuando tienes una arquitectura tan exigente como son los PNIE con el sistema de gobernanza europeo ahora mismo sería añadir una complejidad burocrática administrativa ingente que no añadiría nada en cuanto a la mejor ejecución sobre el terreno de las medidas contempladas en los planes con lo cual me alegro que me hagáis la pregunta porque he tenido muchos debates con gente en este tema pero creo que también nosotros los instrumentos están al servicio de los fines un instrumento que tuvo sentido hace 15 años cuando lo puso en marcha el Reino Unido no tiene sentido ahora en la Unión Europea por los mecanismos de gobernanza que ya hemos puesto en marcha de seguimiento en los planes perfecto perfecto muy bien y de un instrumento que parece ser que digamos que ha estado ya superado a otro que hemos oído varias veces en las presentaciones y que se plantea como una buena herramienta que son las comunidades energéticas se plantean por ejemplo como posibles solicitantes de las ayudas se ha citado también como una herramienta para poder avanzar sin embargo esta figura pues no está totalmente regulada nos preguntan para cuándo se espera esta regulación no sé si alguien nos puede dar una pista Anchón o Fernando desde la parte que te toca de la rehabilitación igual Fernando está más al tanto en este detalle realmente es lo que iba a decir no estuve al tanto de hecho hay un departamento que se ha creado específicamente en el IDAE dentro de la distribución de renovables para poder impulsar esta figura no solamente a través de líneas de ayudas sino el impulso que realmente necesita es que aparezca como una figura legal legal y administrativa o sea que existe esa figura porque no cabe la menor duda que para que para que funcione en el mercado tiene que tener un NIF un CIF os recuerdo que para conseguir una ayuda hay que pagar una factura tiene que tener una transabilidad se pagan las ayudas contra facturas realmente ejecutadas y pagadas y por tanto tiene que haber una figura legalmente establecida desde el punto de vista legal y administrativo para que pueda ejecutar proyectos ejecutar gastos y otras instituciones yo desconozco el grado de avance que hay realmente yo digo hay un departamento específico creado en unidades para impulsar esta figura y es lo único el grado de avance que tiene pero no cabe ninguna duda que es importantísimo no es importante solamente que aparezcan los planes que aparezca esa figura en las líneas de ayudas sino que realmente se le dé contenido legal a esta figura para que podamos muy bien pues terminaremos o seguiremos porque sí que creemos que es algo que puede ser muy interesante y tenemos la última pregunta se nos hablaba hemos visto también que en el Menti en ese nube de palabras aparecía la España vaciada bueno pues como una oportunidad aparecía la España más rural sin embargo nos están diciendo que las ayudas estipuladas que pueden las ayudas a rehabilitación nos ha contado Fernando que podían suponer un criterio de discriminación al medio rural bueno pues porque las viviendas que tenemos son aisladas y que pudieran quedar fuera de estas subvenciones de estas ayudas ¿se prevé alguna adaptación digamos de la convocatoria para poder ayudar no solo al entorno más urbano? Primero decir que no creo que estén discriminadas lo que no son son potenciadas pero no existe una discriminación como tal de hecho esta línea de ayuda tuvo sus precedentes como fue el panel Crece y en esas líneas se presentaron viviendas unifamiliares en el sector rural y se les dio ayuda y bueno hay que promoverlas hay que hacer campaña de comunicación y discusión dentro de este ámbito no obstante lo que apuntan es que bueno sí se pretende no sé si al final va a llegar a buen puerto pero una de las ideas es introducir una modificación en el PRE para dar un estímulo un poco mayor a la reputación de viviendas en el ámbito rural para ayuntamientos de menos de 5.000 se está pensando en ello se está trabajando todavía no está concretado y tampoco podría asegurar de que todo esto se hagan adelante pero evidentemente para impulsar este ámbito en el ámbito rural un pequeño impulso una pequeña ayuda un pequeño impulso a este tipo de rehabilitación no obstante quiero decir que la rehabilitación en las viviendas iniciales del sector doméstico es el sector ideal ideal para aplicar la renovable ideal por su espacio por el sitio para aplicar la biomasa está justo en los ámbitos de gestión de la biomasa para aplicar la fotovoltaica para aplicar la geotermia porque muchas de ellas tienen espacio físico para poder hacer este tipo de actuaciones en rehabilitación cosas que dentro de la ciudad es muy difícil de aplicar la biomasa y de hecho se le da más ayuda a aquellos proyectos integradores que yo entiendo que donde realmente se van a poder aplicar es en el ámbito rural de las viviendas de las familias yo por un lado entiendo que sí que haya que primar este tipo de actuaciones pero entiendo que ya ya están primadas y están primadas y se actúa en el ámbito de la integración de las viviendas de las renovables perfecto muy bien muchas gracias fernando te oíamos con cierta dificultad pero lo tenemos te hemos entendido perfectamente y nos quedaba una última pregunta que hemos recuperado estamos viendo ya a Miriam en pantalla le preguntábamos sobre los biocombustibles avanzados sobre esa no sostenibilidad sabemos que hay diferentes tipos no sé si la respuesta va ligada adelante Miriam ¿podéis oírme ahora? perfecto perfecto genial creo que es una buena pregunta porque en teoría por definición la naturaleza de lo que se considera un biocombustible avanzado es que usa desechos y residuos lo que en teoría hasta ahí todo bien pero la práctica los biocombustibles avanzados de acuerdo con la lista de la directiva de energía renovables incluye también materias primas que son insostenibles por varios motivos un ejemplo que siempre ponemos es el uso de árboles porque directamente podría llevar para que se corten bosques solo por producir energía pero en general otras materias primas que también pueden ser usadas por industrias y que bueno dejan un hueco en el mercado y el riesgo es que teniendo un objetivo alto y unos criterios de sostenibilidad bajos es cuando tengamos el problema la falta de detalles y sobre todo en el caso del PINEC la especificación en las medidas es bastante pobre y eso es lo que lo hace indeseable para que un biocombustible avanzado funcione en los planes se necesitaría una jerarquía de desechos un principio de cascada que un poco evitaría entre comillas el uso de este tipo incorrecto de materias primas por ejemplo si una materia prima se puede usar para hacer un producto entendemos que esa debería ser la opción preferente ya que el producto puede ser utilizado o reciclado sin embargo si se utiliza para generar energía directamente se disminuye la cantidad de material de material entonces sí en resumen el biocombustible avanzado no es necesariamente intrínsecamente es intrínsecamente perjudicial pero hay que ir un poco con pies de plomo porque si nos usamos si los usamos que sea asegurándonos de que los materiales usados son sostenibles y que no se están desplazando otros usos que pueden ser más sostenibles para ese material y como digo es más un riesgo de la falta de detalles de los planes en la implementación del uso de este biocombustible que en el combustible en sí mismo muy bien pues muchas gracias Miriam por esta aclaración terminaríamos con esto las preguntas que hemos recibido no sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna aportación final sí Diego a mí me gusta intervenir porque Yolanda Jiménez no veo que ella entiende que la discriminación está porque le damos una ayuda del 35% para colectivas y un 25% para familiares no me he debido expresar mal se da un 35% para proyectos sobre edificios y un 25% para proyectos sobre locales o viviendas dentro de un edificio una vivienda unifamiliar es un edificio en sí mismo por tanto tiene un 35% de ayuda Vale correcto aceptamos vivienda unifamiliar como edificio muchas gracias pues si tenemos las preguntas resultas cerraríamos esta interesante jornada de hoy con la intervención de Víctor Viñola que es el director ejecutivo de CODES bueno pues para poder hacer unas conclusiones finales y para poder poder cerrar adecuadamente esta sesión así que te escuchamos Víctor te tenemos te tenemos en antena bueno muchísimas gracias bueno lo primero 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 es muchísimas gracias a los ponentes ¿no? a los panelistas los panelistas pertenecen a dos mundos ¿no? a dos mundos que están muy especializados ¿no? en la mejora del mundo la gente que está dentro de las emisiones públicas a menudo no suficientemente valorada en este país lo digo por porque yo he estado dentro también ¿no? y la gente que está en el mundo del tercer sector ¿no? ambos colectivos están cultivando hablando un poco de agricultura ¿no? cultivando permanentemente la mejora del mundo ¿no? y en ese sentido yo creo que muchas veces sus relaciones no son todo lo benéficas que deberían ¿no? pero son dos sectores que deberían hablarse más ¿eh? porque de su interacción recíproca pueden salir muchas cosas muy positivas entonces muchas muchísimas gracias a los panelistas ¿no? muchas gracias también a los socios de este proyecto ¿no? estamos muy satisfechos muchas gracias también a los asistentes he estado mirando como fisgón ahí quien estaba asistiendo y puedo decir porque a varios de las personas las conozco que son gente muy que podrían haber sido perfectamente panelistas que tienen mucho criterio propio o sea muchísimas gracias y también yo animaría porque estoy convencido que este panel será visto no en directo sino en diferido ¿eh? porque merece mucho la pena por las ideas que aquí se han vertido ¿no? entonces muchas gracias también a la gente que se interesa por este tema porque en realidad se está interesando por algo que es fundamental que es el futuro nuestro futuro su futuro ¿no? decía Anchón y me ha gustado mucho un poco esa manera de de contar sencillamente lo complejo ¿no? que decía el PNF tiene un desafío que es reducir una de cada tres toneladas ¿no? más o menos es un poco lo que decía Anchón ¿no? y yo creo que eso eso es muy interesante porque necesitamos simplificar y hacer sencillas las cosas para orientar la acción de las administraciones de las empresas de las personas ¿no? pero en ese corto plazo de tiempo efectivamente es un desafío enorme y yo creo que eso es bueno ser conscientes y estábamos situados ante ese desafío cómo hacerlo cuando de repente llegó la COVID-19 ¿no? y nos cambió todo ¿no? y de repente apareció algo vivimos algo inaudito que estamos todavía viviendo que es que el mundo se paró y la economía se paró en aras de la salud ¿no? y eso yo creo que lo tenemos que meter en esta reflexión sobre el PNF porque realmente de repente si antes el PNF estaba sobre todo dirigido a abordar la emergencia climática y de hecho fue aprobada por el Parlamento Europeo por el Parlamento Español y bueno todos los datos que tenemos nos dicen hagan algo hagan algo hagan algo rápido ¿no? pero de repente la COVID añade a esta crisis climática la crisis sanitaria que todavía estamos viviendo estamos confinados en muchos casos en nuestras ciudades ahora mismo hoy mismo y la crisis económica y la crisis social y de repente entonces el desafío que enunciaba con estos números Sanchón de uno de cada tres pues se hace más complejo más difícil ¿no? porque tenemos a la vez que dar satisfacción y que resolver de forma convergente estas cuatro crisis a la vez porque tenemos que seguir afrontando la crisis climática que no ha desaparecido pero afrontar la crisis sanitaria la crisis económica y la crisis social el desempleo en estos mismos años en estos mismos años ¿no? y ahí se abre la esperanza la oportunidad del plan de recuperación que que de esos 10 años del PENIEC se centra en los 6 primeros pero 6 de 10 es mucho y de hecho yo creo que esa esa estos primeros años eran fundamentales no solo desde el punto de vista un poco de salir de la crisis que nos tiene muy doloridos ¿no? en el planeta y también en nuestro país ¿no? sino también ya muy decisivos para el propio futuro del PENIEC yo quería sobre esa esa combinación de PENIEC y COVID ¿no? y el plan de recuperación hacer las siguientes reflexiones ¿no? muy telegráficamente porque estamos acabando y cuando Diego decía ahora las conclusiones bueno yo creo que es imposible y no lo pretendo resumir toda la cantidad de informaciones y de criterios y de y de inspiraciones que se han dado en este en este panel ¿no? por lo tanto serían un poco reflexiones mías en torno a lo que he oído ¿no? la primera es que es muy 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 importante que fusionemos el plan de recuperación con el PENIEC que no se perciba que la opinión pública no perciba la opinión pública la clase política las administraciones las empresas no perciba que son mundos paralelos que por un lado están estos ecologistas empeñados en el CO2 y por otro lado está la crisis económica y tal y que tenemos que resolver y social no 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 tenemos que hacer pedagogía para entender que estamos en lo mismo y que lo que es bueno para el PENIEC también es bueno para afrontar la crisis sanitaria y la crisis económica el transporte se ve muy claro ¿no? el COVID la COVID ha sido mucho más letal donde había barrios con más contaminación atmosférica luego para la salud es bueno las propuestas del PENIEC tenemos que convencer a la gente de que esto es una misma propuesta y no separar el PENIEC del plan de recuperación y del post-COVID ¿no? segundo cuando se plantea el PENIEC no estaba la COVID no sabíamos nada por tanto de los 140.000 millones no sabíamos no se había producido todavía el aumento de la ambición climática en la Unión Europea del 55% y del 60% se va del Parlamento por tanto desde el punto de nuestro punto de vista teníamos que aprovechar que existe ese plan de recuperación para acelerar los tiempos hay cosas que se pueden abordar antes ¿no? de hecho cuando el representante de la IGA hablaba un poco con la gráfica de las viviendas a rehabilitar pues al principio de una forma muy razonable prudente pues decía bueno entraremos por poco ahora en realidad también la urgencia del desafío del empleo implica ser más ambiciosos al principio y existe la posibilidad económica por parte con el dinero europeo por lo tanto primer asunto más ambiciones otro factor todos los sectores antes se hablaba un poco como la agricultura la gran novedad el desafío es tan enorme que todo el mundo se tiene que poner en clave de qué es lo que puede hacer él a mí me gusta a veces citar una frase de Sinhauer que en la segunda guerra mundial decía hagan lo que puedan donde puedan allí donde estén bueno pues esta sería un poco casi la moral con que tendríamos que enfrentar la lucha frente al cambio climático que todo el mundo todo el mundo haga lo que pueda allá donde esté por tanto todos los sectores otro punto que yo creo que es muy importante es cuando hablamos de la energía del plan y empiezan a salir jergas y palabras raras que parece que esto es solo un tema de cambio tecnológico y es verdad hay que hacer una transición tecnológica pero también es verdad que hay que hacer una transición normativa y Anshon hablaba de todo ese paquete de transición de planes de ley pero también y eso se mira con mucha frecuencia hay que hacer una transición cultural Isabel hablaba del transporte de las ciudades bueno ¿está la tecnología para el coche compartido? por supuesto ¿están las empresas? sí ¿está la normativa? sí ¿dónde quizá tenemos un problema? bueno pues en la cultura de la gente en la mentalidad en que pero bueno yo debería tener un coche ¿qué es esto de no tener coche? entonces tenemos que hacer que estas tres transiciones avancen a la vez para que den realmente resultado y muchas veces la transición cultural se queda atrás y de hecho en las 30 políticas proyectos palanca que ha presentado el presidente de gobierno ese tema de la transición cultural prácticamente yo no lo he visto reflejado a lo mejor está y no me he enterado pero no lo he visto reflejado y eso desde nuestro punto de vista es muy importante el otro asunto que salía también en algún momento cuando hablaba Miriam hablaba un poco de las de qué hacen en la frontera con el carbono el problema que tenemos es que tenemos a la vez que hacer el cambio climático como el virus como el coronavirus es global y solo lo podemos resolver en un esfuerzo común y en ese esfuerzo común tenemos que hacer nuestra parte y cómo podemos colaborar para que con las partes que tienen otros por ejemplo creo que la Unión Europea con su política de compras y con sus acuerdos comerciales con Brasil y con su política en relación con la deforestación en los trópicos puede ser muy relevante entonces eso también tenemos que ver qué es lo que podemos hacer seguramente cuando vemos arder la Amazonía pues todos sentimos que no podemos hacer nada o casi nada porque bueno porque no está muy lejos y ahí está un presidente que no parece que esté demasiado acuerdo ¿no? Bueno a lo mejor la gente del Ministerio de Agricultura sí que sabe sí que es consciente de que a lo mejor con las compras de soja sí que podríamos ayudar a evitar la deforestación de la Amazonía si los ganaderos de este país a la hora de comprar soja piden que esté certificada ¿no? es decir que todos podemos en ese sentido pensar cuál puede ser nuestra contribución otro punto que quería comentar necesitamos coherencia de políticas y coordinación interinstitucional muchas veces la administración pública lo que hace con una mano lo deshace con la otra tenemos administraciones públicas a muchos niveles se plantean varias intervenciones necesitamos olvidarnos de esa cultura de la guerrilla ¿no? de la guerrilla institucional y necesitamos afrontar una cultura de verdad cooperación entre administraciones públicas y de coherencia de políticas dentro de la misma administración otro punto alianzas multiactor esta bola esta crisis es demasiado grande y pecaría de soberbia quien no lo viera para que cualquier sector piense que lo puede resolver solo nos desborda a todos y solo tenemos una oportunidad si ejercemos una activa política de alianzas y de cooperación entre las empresas las ONG y las administraciones públicas entre todo el mundo se ponen en la disposición de cooperar punto 8 factor latino ¿qué digo con el factor latino? somos gente muy buena para muchas cosas para la improvisación maravillosos como hicimos en la celebración increíble que nadie se esperaba de la COP25 en Madrid y en dos meses tenemos virtudes enormes no tenemos algún defecto y la gestión del medio y largo plazo no es una de nuestras principales virtudes porque tendemos a procrastinar ya lo haré ya lo haré ya lo haré entonces ¿hay que hacer planes al 2050? sí ¿hay que hacer planes al 2030? sí ¿al 2040? sí pero tenemos que meter incentivos para abordar las cosas sin dilación para no procrastinar porque si no se nos pasará el tiempo y en ese sentido los procesos electorales no ayudan porque muchas veces la gente que está gobernando dice bueno ahora no me va bien hacerlo porque tengo elecciones entonces ya lo haré un poquito más tarde en ese sentido yo creo que el control del factor latino es muy importante porque si no tendemos a procrastinar el otro factor es el que yo creo que ahora estamos todo el país en estado de alarma y nos tendríamos que poner también no quiero volver a hablar de estado de alarma pero quizá en estado de emergencia en estado excepcional para afrontar la gestión de este plan de recuperación o todo el mundo da lo mejor de sí mismo y hacemos innovaciones disruptivas y donde estábamos habituados a rehabilitar 25.000 viviendas en un año somos capaces de rehabilitar 150.000 o esto no lo lograremos entonces tenemos de repente que ser mucho mejores de lo que hemos sido y lo que estamos siendo y eso nos tiene que poner en un estado de emergencia colectiva en el que la administración pública sea mucho mejor de lo que es las ONG seamos mucho mejores de lo que somos las empresas mucho mejores y las personas todas seamos mucho mejor de lo que somos porque si no fracasaremos y la oportunidad única del plan de recuperación si fracasamos como país perdemos todos y no se va a repetir no se va a repetir yo creo que tenemos que ser conscientes yo me pongo malo cuando los medios de comunicación nos están debatiendo sobre esto todos los días porque nos jugamos mucho en hacerlo bien y finalmente yo quería acabar un poco antes cuando estábamos hablando antes de empezar un poco entre panelistas yo hablaba un poco de que estamos en un tiempo que tenemos que gestionar la esperanza porque la esperanza tiene los pasos comunicantes totalmente conectados con la voluntad y esto va de un ejercicio de talento y de voluntad colectivos y entonces la esperanza un déficit de esperanza lo que hace es menguar la voluntad y menguar un poco el ánimo entonces ahí yo creo que tendríamos que hacer una especie de conspiración benéfica para encontrar en lo que hacemos en lo que hacen los otros señales de esperanza y expandir esa esperanza a mí me gustó mucho el otro día paseando por mi ciudad había un cartel en un museo de la ciudad que decía después de la peste vino el renacimiento tendríamos que aprovechar esta enorme pandemia entre todos para regenerar y hacer mejor nuestra economía y nuestra sociedad y en ese sentido hacer una conjura entre los transformadores del mundo como somos los que estamos en este panel tanto la gente que estamos hablando que hemos hablado como la gente que está escuchando para expandir un poco esa idea de que necesitamos hacerlo es bueno hacerlo y podemos y sabemos hacerlo muchas gracias y seguiremos mañana conmigo 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 Gracias.